en sistemas, en plataformas, etc. Bueno, el internet, que pues lo necesitamos todos los días, la robótica, la automatización, la tecnología móvil, la colaboración social, todo esto nos deja una idea de a qué se refiere la gente cuando está hablando de una cuarta revolución industrial. Y frente a esta cuarta revolución industrial o tecnológica también, pues México, como todos los países latinoamericanos y todo el mundo en general, tenemos que ver si nos subimos a este barco o no. Y querámoslo o no, esto está avanzando y pues lo que está creando en aquellos que no pueden internarse en estas actividades, pues es creando analfabetas tecnológicos que después va a ocasionar problemas también tanto de pobreza como de ignorancia, que ya está ocurriendo. Entonces, por eso es necesario potenciar y canalizar el talento competitivo de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo? Pues bueno, este tipo de educación STEM pensamos que va a promover la resolución de problemas, la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración, el manejo y análisis de datos, la computación e informática. Esto, bueno, tal vez ya lo hacíamos nosotros como profesores desde nuestra trinchera, desde nuestra disciplina, tratando de que estos ámbitos fueran estudiados o profundizados con nuestros estudiantes, pero creo que hoy más que nunca se deja claro que ya no es nada más una acción individual la que hay que llevar a cabo, sino que ya se requiere de políticas de Estado donde esto ya permee. Y bueno, en el caso de Estados Unidos, Estados Unidos saben que ellos, a diferencia, por ejemplo, de México y de otros países latinoamericanos, no tiene un sistema educativo nacional, sino que el sistema educativo está formado por asociaciones de profesores que van decidiendo el currículum. Cada estado decide si se anexa al currículum de otro estado o propone el suyo. Y bueno, de esta manera ha surgido lo que en algunos estados de Estados Unidos le han llamado la Next Generation Science Standards, o sea, los estándares para la nueva generación de la ciencia, donde las principales ideas, bueno, donde los tres rubros importantes son ideas corazón o ideas importantes sobre el tema, digamos, cómo se interrelacionan, los conceptos que se interrelacionan y las prácticas. Entonces, bueno, pues nada más como para hacer una revisión breve, vamos a ver que hay una página donde ustedes pueden ingresar sobre estos estándares y pueden buscar incluso por nivel educativo, pueden buscar la información que ellos han ido generando sobre los estándares, a quiénes van dirigidos, las edades. Entonces, bueno, esto pues es útil para cualquiera, pues para ir comparando, digamos, qué están haciendo ellos, qué estamos haciendo nosotros y un poco hacia dónde vamos. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, este es lo que quería compartir en cuanto a los estándares de la ciencia para la nueva generación que Estados Unidos ha estado proponiendo. Por otro lado, pues bueno, ya comenzando con lo que nos interesa, que es parte del taller, sería pues una recomendación que les hago a todos, que sería que abran su canal de YouTube. Entonces, bueno, pues yo ya tengo el mío, no soy un YouTuber famoso, ni quiero serlo tampoco, pero sí es útil, sí es útil tener un canal donde uno pueda, pues bueno, en mi caso, ¿qué hago? En mi caso específico, pues he grabado videítos que pienso que me pueden servir en una experimentación o para hacer una explicación con los estudiantes. Por ejemplo, este es un péndulo de faculty que está en la biblioteca central de Politécnico, acá en la Ciudad de México. Y bueno, puede servir para hacer explicaciones. He hecho algunos experimentos para los cuales he diseñado algunos aparatos, sobre todo pensando en utilizarlos pues en clase y con estas aplicaciones que les he comentado. Sí, entonces esta, por ejemplo, es una idea de Galileo que refiere los planos inclinados, dos planos inclinados que se contraponen. Pero bueno, Galileo solamente lo platica, ¿no? Y había que ver si esto era posible. Pero es una idea fabulosa que nos permite entender la posibilidad de que un cuerpo pueda seguir moviéndose a velocidad constante. Ya saben, uno de estos planos se va recostando. Entonces tenemos la posibilidad de que en un momento este plano pueda ser totalmente horizontal. Y entonces la pregunta que yo les hago a mis estudiantes siempre, bueno, ¿y cuándo se va a detener entonces el balín si este plano fuera muy, muy, muy largo? Y pues ya ellos van contestando, ¿no? Pues tal vez nunca, por ejemplo. Pero bueno, son cosas que quería mostrarles. Por ejemplo, acá tengo un videíto sobre cómo hacer un dinamómetro casero. Hay varios, afortunadamente hay varios videítos. No soy el primero que lo hace. Explico un poco cómo hacerlo. Y también por ahí explico, bueno, pues cómo lo podría calibrar. Cómo podría calibrar este dinamómetro si sé cuántas rayitas se desplazan de una jeringa y si sé cuánto le puse abajo como peso para que pueda yo saber la relación que hay entre la masa, digamos, que se está desplazando, o que se está desplazando al resorte y las rayitas que se desplazan. Entonces, bueno, estos son otros ejemplos. En fin, repito, la idea es que, a mi parecer, uno pueda tener este, ¿cómo se dice? Este repositorio de cosas que uno puede echar mano en clase y que a lo mejor nos pueden servir para explicar algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, estos son ejemplos que me permiten, bueno, que tengo yo ahí gracias a el canal diseñado de YouTube. Entonces, pues se los recomiendo muchísimo que tengan ustedes su propio canal. Y entonces, bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? Esto ya habíamos visto. Empezamos. A ver, acá. Listo. Bueno. Ahora, hablando de esto de hacer un canal, no es comercial, pero yo he estado buscando aplicaciones para descargar videos y esta es la mejor aplicación que me he encontrado en Windows, en Microsoft. para poder descargar videos que son descargables, digamos, que están libres de descargarse. Y, pues, son muy útiles, ¿no? Entonces, esta aplicación se las recomiendo. Se llama ClipGrab. Hay para Linux también, por ejemplo. Me parece que también está disponible para Mac. Entonces, a veces hay otros procesos, ¿no? Por ahí hay quienes escriben doble S antes del HTTP o después, ya ni sé dónde, en qué lugar de la dirección electrónica. Y de esa manera ya se descargan, pero, pues, a veces entra mucha basura y no se descarga el video y demás. Entonces, con esta aplicación, pues, es una recomendación que les hago. Igual, si saben otra mejor, pues, a ver si más adelantito nos la comparten para poder, pues, ir armándonos de aplicaciones, de herramientas que nos permitan avanzar. Y, bueno, vamos con nuestra primera actividad de vida análisis. Para comenzar, pues, ya varios tendrían que tener su aplicación ahí descargada. Y para que vayan verificando lo que voy a ir comentándoles ahora. Aquí es un videíto donde, pues, vamos a ir observando, ¿no? Qué es lo que se hace. Ustedes, lo primero que tienen que hacer antes de entrar, pues, es ya sea tener grabado un videíto o descargarlo. Bueno, ahorita vamos a ver cómo se descarga. Aquí lo que les voy a mostrar es cuando uno ya tiene los videos descargados. Entonces, ya nada más elige uno de los videos que ya tiene, que podían ser como los que les mostré hace rato en YouTube. Y uno tiene que encontrar el lugar. Eso es lo poquito que tiene más latoso esta aplicación. Uno tiene que encontrar el lugar donde uno va a comenzar. Pero antes hay que marcar una escala, ¿no? Antes hay que marcar una escala que sea conocida. En este caso, bueno, yo ya sé que esta altura es de 30 centímetros. Y otra cosa que me gusta es que uno puede introducir el sistema de referencia. Entonces, uno sabe ya. A lo mejor cualquier aplicación lo hace, introduce este sistema de referencia. Sin embargo, aquí en esta aplicación, pues, lo hacen evidente, que se note que uno introduce el sistema de referencia. Y esto ayuda, ayuda sobre todo, por ejemplo, a mis estudiantes que son de secundaria, de edades de 13 años más o menos, pues, les ayuda mucho a darse cuenta que hay un sistema de referencia que nos va orientando sobre los datos que se van a obtener. Entonces, ya que tiene uno seleccionada la escala y el sistema de referencia, entonces, ya ahora sí toca seguir el objeto que se va desplazando para ver, pues, bueno, para que el programa vaya seleccionando las distancias recorridas y los tiempos transcurridos de acuerdo al sistema de referencia que se introdujo. En este caso, el sistema de referencia físico, estamos diciendo. Bueno, y bueno, si tiene sus complicaciones, si tienen dedos gordos como yo, así como tipo taipicha, pues, esto cuesta trabajo, ¿no? Esto se vuelve complicado. Entonces, algunas sugerencias son que, miren, ahí ya cuando ya se termina, se genera una gráfica que, pues, podemos interpretar. Entonces, algunas sugerencias son que se puedan conseguir de estas plumitas que tienen de un lado, este, a ver por qué no me veo. Y si no me veo, siento que no me ven. A ver, ahora sí. Entonces, como estas plumitas que tienen de un lado su gomita y se llaman, creo, piezoeléctricas o no sé qué. Y si no, hay una, hay una estrategia bien, bien cara, que es que agarren una envoltura de esas de papas o de chocolates a las plumitas. Estas plumitas creo que se llaman piezoeléctricas, pero lo único que tienen es como una gomita que, este, miren, este, de hecho, es un apuntador. Es un apuntador y del otro lado trae una gomita que es para tocar la pantalla del celular. Pero, miren, hay otras que sin que gasten 4,000 pesos como las que vende, este, Mac, que es una envoltura de, ¿cómo se llama? Una envoltura de papas o de chocolates, de un chocolate grande o, no sé, una envoltura, de las que tienen de un lado metálico y del otro lado, este, otro plástico. Y la hacen un cucuruchito y también sirve de pluma piezoeléctrica. También la pueden ocupar. Claro que trabajando con la tableta de Mac, pues no hay como su propia pluma, pero bueno, estas cosas que les he dicho funcionan bien. Otra opción para trabajar con el celular es el que le llaman OTG, que es un cablecito o un, este, adaptador que se conecta al mouse. Tiene la entrada del cargador y del otro lado va a una USB o a un mouse. Y entonces pueden seleccionar los punteos de la pantalla utilizando el mouse y ya ser mucho más precisos. ¿De acuerdo? Entonces, este, bueno, pues son ahora sí que estrategias que me he encontrado para poder trabajar esta cuestión del vida análisis y de las complicaciones que tiene para seleccionar su, para seleccionar los puntos que se van teniendo que ir punteando. Bueno, sí, entonces, a ver, vamos otra vez. Vamos a regresar. A ver. Y ahora, ¿qué? A ver, ahí voy. A escritorio. Y ahora, y ahora estamos otra vez. Entonces, bueno, ya vimos esto. Bueno, y ahora está, vamos a ver otra liga, que es un tutorial que yo hice, pero pues hay otras personas, ¿no? Que han hecho tutoriales. Este tutorial está larguito, dura como unos 15 minutos, que ahorita, no, 10, 10 minutos. No tendría caso que lo vieran en este instante, pero lo pueden ver posteriormente. Entonces, aquí, pues la recomendación sería que se metieran a mi canal, ¿verdad? Les digo que yo no soy muy comercial, así que no se me ocurrió otra cosa mejor que poner Profesor Alfredo Martínez Uribe, así se llama mi canal. Y entonces, ahí van a encontrar este videito que les estaba mostrando. Entonces, yo no soy muy comercial, se me hubiera ocurrido algo así como, no sé, Merlin de la Ciencia, algo más práctico, pero bueno, no. No se me ocurrió, y entonces, bueno, así encuentran mi canal. Y ahí está un tutorial donde precisamente les voy explicando cómo estoy usando esta plumita que les digo de envoltura de galletas. Y, bueno, pues ahí voy explicando cómo se escoge un video. Ahora, a veces, no se tiene nada de videos, entonces, ¿cómo le hago? Bueno, pues primero, como les mencioné antes, ya sea que ustedes tengan su canal y vayan grabando sus videítos, o la otra es que la misma aplicación de fábrica, digamos, la página del fabricante tiene videos de muestra que se pueden descargar. Pero esos ahorita los mostramos. Entonces, entonces, entonces vamos a regresar a la presentación. Y, y continuamos. Ahora, precisamente para esta cuestión de la grabación de los videos, hay que tener en cuenta la configuración de los equipos. Entonces, esto es bien importante porque, bueno, los que ya hemos estado trabajando en esto, pues nos hemos dado cuenta que primero, tengo que tener a alguien que esté grabando. Eso ayuda mucho que sean dos personas al menos que estén grabando. Si es algo que puedo controlar a distancia, pues, excelente, ¿no? Pero, el que está grabando tiene que estar en un plano ortogonal con respecto al movimiento. Es decir, si yo estoy medio sesgado, si tengo una inclinación con respecto al plano que voy a grabar, pues ya me va a crear errores. Entonces, tiene que estar directamente la cámara frontal al plano que se está grabando y siempre hay que tener la precaución de conocer alguna distancia que se tenga ahí enfrente. Por ejemplo, en este caso, nosotros conocíamos la distancia de este letrero que creo que era metro y medio, metro sesenta centímetros. Entonces, nosotros aquí echábamos una pelotita que la tirábamos así como en tiro parabólico y yo por acá estaba grabando y acá mi compañero estaba aventando la pelotita y entonces de esa manera se puede. Repito, si está uno sesgado, anda uno muy lejos o inclinado con respecto al plano de grabación, pues se crean más errores en el experimento. Entonces, acá también otra forma como configuración didáctica le llamamos nosotros que se puede hacer que implica pues tener más recursos a mano pero también se puede pues es que haya el celular con el que están ustedes grabando. La persona que está haciendo el experimento y por ahí tengamos un proyector que también nos permita que toda la audiencia todos los que están atrás de nosotros puedan ver qué es lo que se está haciendo cómo se va procediendo con respecto a la grabación. Sí, hubo ahí por ahí una duda comentario. ¿No? Ok, entonces, sí. Entonces, les decía, ¿no? De la página de vida análisis, o sea, esta no es la página de descarga, sino es la página del fabricante propiamente. De la página de vida análisis ustedes pueden ir, aquí tiene del lado derecho unas ligas donde ustedes pueden bajar videos de ejemplo y entonces les va a aparecer pues tiene dos nada más pero pues son suficientes para hacer algunas pruebas. Tiene la caída libre y tiene de péndulo. Entonces, ahorita el que les estoy mostrando yo aquí pues es el de péndulo, ese es el ejemplo que se puede descargar de la página de vida análisis y entonces ustedes ya pueden hacer su ejercicio con el péndulo. Vean que ellos ya tomaron la precaución de tener ahí una regla que mide 40 centímetros y pues se está moviendo ahí un objeto con suficiente contraste como para poder seguirlo y bueno pues eso nos permite trabajar. Entonces continuamos aquí bueno había pensado en proyectar el celular pero creo que sería muy latoso ahora ya más o menos les mostré más o menos de qué se trata como en el videito anterior como va entonces creo que esta parte la podemos vomitar. Ah una ventaja es que esta aplicación vida análisis nos genera un archivo de datos voy a regresar un poco nos genera un archivo de datos que se llama bueno que está en formato csv de tal modo que a ver si se ve aquí esta tabla de datos que pueden ser un montón no sé cuántos yo he llegado a ser hasta 80 datos pero no sé cuántos permite la aplicación todos estos datos acá en estos puntitos que están acá en la derecha se puede se activa y entonces nos permite exportar los datos a a una a otra aplicación en este caso el formato de exportar ese formato csv que me parece que es el mejor formato para exportar porque pues almacena los datos nada más y si yo abro una hoja de excel me los acomoda si yo abro una hoja de geogebra me los acomoda bueno una hoja de cálculo de geogebra me los acomoda entonces pues esa ventaja tiene esta aplicación que nos permite exportar los datos en un archivo csv y entonces ya que lo tengo pues ya lo puedo transportar o exportar perdón a geogebra y pues hagamos un ejemplo de eso vamos a hacer un ejemplo de eso digo todo esto ustedes lo van a hacer ahorita alguien va a abrir su pantalla y me va a mostrar como dice mi salud mire profe yo ya pude me va a mostrar que es lo que que es lo que han hecho entonces aquí por ejemplo voy a abrir geogebra voy a abrir una hoja de cálculo a ver donde va a ver ya hoja de cálculo voy a cerrar por ahorita la vista algebraica y aquí por ejemplo voy a poner importar archivo de datos fíjense me puse sobre la casilla importar archivo de datos me espero que esto funcione mire tengo aquí uno de caída libre voy a poner abrir ya se acomodaron ya se acomodaron que era lo que yo necesitaba como es caída libre creo que me interesa solo el tiempo y la distancia pero sobre el eje y le pongo crear lista de puntos ahí están ya los puntos ahora me voy a me voy a buscar el zoom voy a acomodar esto voy a acomodar esto para que se vea más o menos mejor y entonces ya tengo ahí mis puntos puedo tratar de que esto se vea más o menos simétrico y listo ahí ya tengo mis datos y entonces ahora puedo proponer o le puedo pedir a GeoGebra que me proponga un ajuste de curva y entonces tiene varios ajustes GeoGebra le puedo pedir exponencial implícito lineal logarítmico logístico polinómico a ver hagamos un polinómico ¿de quién? pues normalmente cuando no he metido nada es la lista 1 ¿de qué grado? pues ya saben ¿verdad? sería grado 2 en este caso y miren ya ahí tengo un ajuste polinómico que me da GeoGebra pero bueno puedo hacerlo así o no o puedo decir mejor dame la recta Y eso me gusta más porque pues ahora sí estamos del lado de lo que decía el doctor Pluminash del lado de la exploración entonces ahora sí le digo mejor dame un X cuadrado ah no X cuadrado no a ver menos X cuadrado ah ese sí pero mejor que sea de 2 menos 2X ah no mejor menos 8 ah ya me pasé menos 7 en fin y puedo ir haciendo un ajuste directo con una función entonces bueno son las cosas que se pueden hacer con esta aplicación o es una manera de proceder entonces regresando a lo que estábamos regresando a lo que estábamos estábamos en en esto y entonces pues ya está entonces ya vimos cómo se puede exportar los datos del videoanálisis a GeoGebra y proponer un ajuste de curva listo ahora ya vienen las actividades que ustedes van a tener que empezar a hacer bueno con este tipo de trabajo mi buen amigo Freddy Villamizar y yo hemos estado haciendo algunas actividades que ya hemos metido en recursos de GeoGebra entonces esta esta por ejemplo es un librito que ya armamos por ejemplo sobre el movimiento rectilíneo perdón sobre el movimiento armónico simple y entonces van siguiendo las instrucciones dice se proponen tres escenarios con los que se puede reflexionar sobre un movimiento armónico a ver vamos al primero a ver qué hay que hacer y entonces ustedes pueden tener aquí ya por ejemplo una serie de datos que se pueden ajustar aquí como no hay un ajuste de GeoGebra ya prehecho digamos entonces pues yo hice aquí un ajuste donde puedo mover algunos parámetros de una función y entonces decir bueno cómo quiero que esto se vaya ajustando y entonces pues esta es una actividad en la que el alumno puede explorar ¿no? aquí está el videito donde se sacaron los datos si alguien quiere hacerlo pues baja el videito ya vimos cómo y puntea una parte que yo normalmente lo que sigo es el centro de la cajita y entonces esto me va a dar datos parecidos a los que tengo aquí de tiempos y distancias y bueno luego aquí me me dice algo sobre la modelización cómo se hace cómo puedo hacerlo y luego me pide que haga otro tipo de exploración ahora con una simulación por ejemplo yo pongo andar este este aparato que tengo aquí y dependiendo le quiero dar mucho estiramiento veo qué pasa y yo puedo activar el vector de velocidad por ejemplo para ver qué ocurre pero de repente digo no a ver pero quiero ver qué pasó exactamente en un examen entonces lo detengo y puedo ver el tiempo e ir despacito con el tiempo para ver qué pasa ahí poquito menos poquito más ahí qué pasó ahí con el vector y cómo es el otro en la aceleración es muy grande y eso por qué será entonces voy a recorrer otro lugar aquí qué pasó el vector de aceleración se hizo más pequeño el de velocidad se hizo muy grande en fin puedo explorar esto no lo controlé pero no le hagan zoom y vemos qué más se puede hacer luego también puedo poner a correr la aplicación y puedo ver pues cuál sería su gráfica entonces por ejemplo en el desplazamiento pues yo podría ver ahí una grafiquita pero luego diría bueno pero además quiero ver qué pasa con la velocidad ah entonces podría tener otra grafiquita ah pero bueno también quiero ver qué pasa con la aceleración cómo sería su gráfica entonces por ahí viene por ahí viene ahí viene la grafiquita entonces puedo pedirle al estudiante que relacione estas dos vistas o una con lo que está ocurriendo otra con su gráfica y entonces puedo hacerle algunas preguntas ¿no? entonces aquí le digo bueno primero observa el movimiento puedes detenerlo puedes observar el desplazamiento puedes modificar los valores las casillas de aceleración y velocidad las puedes activar o desactivar y bueno este es solamente así como una exploración bueno esa es una una actividad que podemos hacer otra que podemos hacer que ya hicimos más bien es esta de modelización de la caída libre donde lo que estamos explorando es la energía y entonces ¿qué hacemos aquí? aquí está un poco más detallado aquí hay varias hojitas o actividades que se han diseñado específicamente para que uno vaya trabajando entonces aquí nos da una explicación un poquito de qué es lo que vamos a ver la velocidad inicial la gravedad y pues lo puedo animar a ver a ver si se ve una pelotita aquí que está subiendo y bajando ahí va de nuevo a ver e inicia otra vez ahí va la pelotita sube y baja de nuevo porque nos quedó muy oscuro y ahí está y se va generando su gráfica ¿no? se va generando su gráfica y también va generando una serie de valores que entonces yo podría ir revisando con la barra de tiempo dependiendo de dónde quiero revisar esos valores y entonces ya puedo ver qué pasa en cada lugar entonces este es un escenario bien diseñado por el buen amigo Freddy el doctor Villamizar perdón entonces bueno aquí lo que hicimos fue ahora cómo bueno pedirle al estudiante que represente en una gráfica cómo se vería la energía potencial y sin épica con esos datos de caída entonces acá en esta tablita se ponen los datos de caída y ya uno empieza a sustituir cosas aquí en estas casillas empieza uno a tener valores y esos valores empiezan a dibujar de este lado y entonces el estudiante no tiene que hacer todo el proceso de movilización solamente ir introduciendo valores y verificando los valores cómo se calculan y aquí inmediatamente van apareciendo los puntos y dejamos algunas herramientas porque a lo mejor yo podría trazar una recta que fuera una recta de ajuste más o menos para un tipo de energía otra recta de ajuste para otro y bueno lo que buscaríamos al final es que si la energía se mantiene pues debería haber una recta horizontal para la suma de la energía potencial bueno si de la potencial más la cinética pero eso no es todo además buscábamos que los estudiantes relacionaran esto pues con los conceptos matemáticos entonces yo tengo una recta si yo tengo una recta aquí puedo mover sus parámetros por ejemplo la clásica o la más ocurrida ecuación de la recta con ordenada al origen qué datos nos da y para qué nos sería útil en el caso de estos ajustes que se pueden hacer entonces obviamente esto está relacionado con la energía potencial y la cinética y los datos que habíamos obtenido de la actividad anterior entonces bueno esto es esto es lo que tiene que ver con respecto a estas dos actividades que son dos libros digamos de GeoGebra y bueno pues ahora si viene lo que a ustedes les toca que va a ser que se inscriban a estas clases entonces son clases de GeoGebra y les voy a pedir que anoten que anoten sus sus códigos que anoten su código para que para que se inscriban les doy dos minutos les doy dos minutos para que anoten el código uno y y bueno por ahí si levantan su manita si ya están listos si ya alguien anotó el código ahí va de nuevo lo voy a volver a presentar ahí va de nuevo ahí está el código para la primer clase de movimiento armónico simple anótenlo por favor ahora es más se los dicto ND mayúscula 7R mayúscula A mayúscula R mayúscula X mayúscula R mayúscula como verán aquí dice que aún no tengo estudiantes la idea es que ya tenga entonces este pues ahorita se anotan ahorita que puedan pero mientras tanto anotamos el código si ya está anotado el código acá está ahora el código para la clase de energía mecánica y entonces ahora ahí está el código lo anotamos por favor es Q8HCTWDX ¿lo tienen? Q8HCTWDX ¿listo? bueno eso es digamos un trabajito extra que vamos a tener aparte del del Classroom ¿de acuerdo? no sé bueno y lo que seguiría en este momento entonces es los códigos ya los vimos lo que seguiría es una pausa entonces una pausa voy a aprovechar si me permiten un minutito y estoy con ustedes lo que regrese el doctor por favor Edward Ortiz ¿podrías poner tu nombre completo en el chat? ese es mi nombre completo Edward Ortiz ¿no tiene tu apellido? no, no ok y Sandra Arely Martínez ¿no? no, no no, no 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 Listo, perdón, discúlpenme. Tengo que hacer una pausa. Profesor, pregunta. Ahorita les compartí dos Classroom, pero estos son Classroom de GeoGebra. Voy a entrar a uno de ellos para que lo vean. Son Classroom de GeoGebra. Ahorita se va a salir. Ahí estamos. Este Classroom lo genera GeoGebra y aquí puede meter el código. Yo no lo meto ahorita porque, bueno, lo podría meter. ¿Quiénes hacemos la prueba? A ver. Entonces, ¿qué código era? A ver, aquí el problema es que lo voy a tener que anotar ahora yo. A ver, este primero es ND7RARXR. Entonces, ya eso ya lo vi. Entonces, va de nuevo. Voy al código. Ya lo teníamos aquí. Ahí está. Entonces, voy a meter el código. Era NND7RARXR. Bueno, si lo escribí bien. Vamos a poner unirse. A ver qué pasa. Y ya voy a entrar a esa clase. Sí. Ah, mire, aquí ya entró María Fernanda Karen. Ya se ve. Entonces, bueno, esa es la manera de entrar al Classroom de GeoGebra. Hay otro Classroom que les dije al inicio. Ese es el taller STEM en las matemáticas donde hay un trabajo ya asignado para 22 horas donde ustedes van a tener que ir desarrollando algunas actividades en conjunto conmigo porque yo también voy a ir a intervenir. Entonces, este Classroom es un Classroom de Google, no es de GeoGebra y este tiene su propio código. Este tiene un código de 2467 letras. ¿Sí? El otro que era de GeoGebra tenía otra cantidad de letras porque es diferente, ¿sí? A ver, acá me está mandando mensajes alguien. Vamos a ver. A ver, dice... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Raúl? Sí. Bueno, Raúl se tuvo que salir. ¿Quién más por aquí? Me está mandando mensajes. No, esta es una niña de mis alumnos. Pues no. Si hay algún mensaje, algún comentario, pues acá mejor en... En... Acá adentro, ¿no? En el chat. O este... Pues sí, mejor esperamos a ver. Y... Y alguien aquí me está pidiendo ceder el control. Bueno, ya está. Entonces, ¿sí quedó claro lo de los Classroom? ¿Cómo está el asunto? Para los que estaban preguntando. Bueno, no sé quién estaba preguntando. Sí, de acuerdo. Gracias. Gracias. Perfectísimo. Este... Bueno, en estos minutos que dimos de pausa... Profesor... Dígame, dígame, por favor. Disculpe. Justito se me cortó internet y alcancé a ver solo el primer código del Classroom. ¿Me podría repetir el segundo, por favor? Sí. Gracias. Vamos para allá, vamos para allá. Entonces... Vamos de nuevo. Entonces... A ver, este es uno. Ya, si habíamos visto, es uno. A ver, ¿este ya lo tiene? No veo la presentación. Ah, perdóneme, perdóneme. Lo veo, sí. Sí, ya. Ya, ya, ya. Ahora sí. ¿Este ya lo tiene? Sí, es el que alcancé a copiar. Perfecto. Entonces, ahora este. Listo. Gracias. Sí, si alguien más tiene alguna duda o comentario, si fueran tan amables de irlos expresando. Ahorita esta pausa, bueno, yo aproveché para hacer algo importante, pero... Bueno, obviamente ustedes también podrían haber hecho algo, pero... Este, aparte de eso, pues no sé si tienen alguna duda, alguna... Es muy importante, les repito. Bueno, ahorita sí les voy a pedir... Ya voy a quitar la imagen, ¿sí? Les voy a quitar la imagen, pues ahora sí activen un momentito sus cámaras, por favor. Son tan amables. Y, este, pues, me den alguna, alguna... Doctora, Sandra Areli, ¿está usted presente? Claro, aquí ando, aquí ando. Perfectísimo. Me da mucho gusto que andes con nosotros, echando por el ajo acá. Bueno, ¿alguna duda, doctora Areli, aprovechando que nos conteste? Pues, pues, pues todo, oiga. Tan feo estuvo el taller. Digo, no hemos acabado, todavía nos falta, pero... Sí, lo que pasa es que yo, bueno, es que estaba conectada hace rato, pero me tuve que desconectar y me vuelvo a conectar, y... Diste unos códigos, ¿verdad? Yes. ¿Esos no están en el Classroom? No están, pero los puedo anexar más tardecito, no se preocupen, no... No estamos en problemas de evaluación y nada, ese tipo de salvatito los pongo. Aparte, los voy a anexar. Entonces, aquí yo me anoto ahorita anexar, anexar códigos, códigos de GeoGebra, de GeoGebra al Classroom. Del taller. Y ya, para que no sufran de que yo no los vi, pero bueno, la idea era también que se despertaran un poquito, ¿no? Y ahí en la torre, yo no vi, espérenme tantito. Ya quedó. Muy bien. Gracias, Areli. ¿Otra duda, comentario sobre lo que hemos mostrado hasta ahora? No, nada. Hasta ahorita no. Ya lo veremos. Bueno, yo ya lo veré más adelante. Adelante, perfecto. Bueno, los demás estamos en la misma situación. Por allá, Eduard, ¿qué le pareció lo que llevamos hasta ahora? Alfredo, muchas gracias por todo. Yo leí su tesis de maestría sobre el plano inclinado de las campanitas. Me gustó mucho y eso me inspiró también para mis trabajos. Pensé que también tenía algo sobre eso, ¿o no? Bueno, de eso solo tengo una simulación que nos da tiempo. Por ejemplo, yo les muestro una simulación. Y lo otro, sí, lo otro, lo de escenario de Geofebra, de movimiento armónico simple, ¿eso hace parte del taller para nosotros? Sí, bueno, sí, 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 la idea es que las actividades que les voy proponiendo las vayamos haciendo en la medida de lo posible. Ahorita, en este momento, obviamente, pues no, ¿verdad? O sea, en este momento no podrían hacer nada porque tendrían que estar atendiendo acá y al mismo tiempo viendo su trabajo. Entonces, es imposible. Va a haber otras cosas más adelantito que sí les voy a pedir que vayamos haciendo. Digamos, también va a depender del tiempo que nos quede al final, ¿no? Ahorita, pues, quisiera primero mostrarles todas las herramientas. Si nos queda tiempo suficiente, pues, ya hacemos algunos experimentos, probamos cosas. Ustedes me comparten su pantalla, me muestran cómo trabajan con el celular, en fin. Ya veríamos si nos queda tiempo de todo eso. Pero ahorita, bueno, vamos a apurarnos. Nada más que sí quería ir a hacer estas pausas porque se va juntando, ¿no? La información y de repente, de repente ya no entendimos nada, ¿no? Pero bueno, gracias, Eduardo. Sí, esa es la idea, ir haciendo todo lo que se vaya pidiendo. A partir de las 5 en adelante ya tienen tiempo libre para hacer todo lo que quieran. Muy bien. Si no hay otra duda, Eduardo, ¿alguien más que comente o quiera comentar algo al respecto de lo que llevamos hasta ahora? Gracias. 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 nos conozco sobre modelización. Pues estas rectas no me gustan porque no se prestan al ajuste. Ahí me aquí parece una una gráfica en vez de dispersión. Parece un histograma. Entonces creo yo. Esa es una esa es una opinión personal que esto puede confundir al estudiante, sobre todo cuando ha visto otro tipo de gráficas. Entonces, si lo que buscamos es hacer un ajuste de curva. Yo digo que eso no conviene. Pero bueno. Este también permite exportar datos, pero estos datos solamente se pueden exportar en archivos reservados. Es decir, archivos que no cualquier aplicación tiene porque son específicamente hechos para Vernier. Y tendría uno que descargar otra aplicación, el Logger Pro, que también se puede descargar en las tabletas y en el iPhone para que pueda uno manipular los datos. Entonces, bueno, estas son las desventajas que tiene el video physics. Lo bonito que tiene es que usted puede hacer un un video con los puntos y entonces salen videos bonitos con el que acabo de mostrarles donde ya tenemos todo armado y nada más se muestra en la experimentación. Entonces, esas son las cosas, digamos, bonitas que tiene video physics. Pero bueno, es otra herramienta que se puede ocupar si no tenemos el Android. Android, pues, este, tenemos el iPhone y podemos ocupar una o la otra. Y bueno, esas son las opciones que hay. Ahora, deseamos que Vernier trabaja con sensores. Entonces, en su página, pues obviamente va a estar usando sensores o va a estar promocionando sensores baratos, ¿no? De 97 dólares, de 1,086 dólares, que son sensores de temperatura, de fuerza, de movimiento, de un sensor de gas, de pH, de presión de gas. Entonces, obviamente que son bien interesantes y pues para alguien que tenga recursos en su universidad o en su escuela pública, pues adelante, ¿no? Compramos todos los sensores, los conectamos al video physics o simplemente a la aplicación que quieran y que me de los datos. Y eso sería fabuloso, ¿verdad? Pero bueno, a veces no, sobre todo en nuestras escuelas en Latinoamérica, pues como que no es tan común que tengamos acceso a esto. Aunque, claro, si el profe gana bien y le alcanza para los sensores, pues adelante. Ahí están las opciones. Pero eso me da la pauta para que podamos hablar ahora de Arduino. No sé si ya lo conocen, seguramente si lo han escuchado. Hay muchos tipos de Arduino para distintos tipos de aplicaciones y son fáciles de programar, son fáciles de utilizar. Todos tienen conexión a USB o incluso este nano ya se puede conectar al celular y desde ahí lo programamos. Entonces estas cosas son fabulosas porque ya tenemos un acceso ilimitado a posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí como les pongo, Arduino es una compañía que desarrolló software y hardware libre. Lo que busca, pues es que se construyan dispositivos digitales interactivos y que se puedan detectar y controlar objetos del mundo real. Entonces este es fabuloso porque además muy barato. Bueno, digamos, por lo que me compro un sensor de Vernier, me compro el Arduino y dos, tres sensores. Entonces, y tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, tiene el sensor de ultrasonido que me permite detectar cosas a distancia. Tiene uno de un sensor de movimiento humano, digamos. Tiene sensores de fotocelda, de smog. En fin, tiene una gran variedad de sensores que me pueden servir para diseñar clases de muchos estilos, de muchos tipos. Un sensor de reloj, bueno, que está marcando el reloj. Un láser, en fin, de sonido. Tiene una serie de, bueno, tiene una versatilidad tal, Arduino, que me permite hacer casi lo que yo quiera. Entonces, esto es mucho más barato. Esto, digamos, puede servir, repito, para el tipo de escuelas como las que tenemos nosotros, que en Latinoamérica, que son un poquito más, que tienen menos recursos. Y a lo mejor necesario, este, comprar 20, ¿no? Con uno, ya podríamos hacer cosas y mostrarles a nuestros estudiantes qué cosas se pueden hacer. Claro que ya tener todas las cositas, todos los elementos, digamos, cablecitos, este, los sensores, las articulaciones, cosas de este estilo, pues obviamente van implicando un gasto adicional. Pero bueno, tampoco es que podamos hacer demasiadas prácticas en un año con nuestros estudiantes. Entonces, bueno, es una manera de poder trabajar. Y muy interesante, porque podemos armar robots completos. Y podemos poner problemas donde, pues obviamente la matemática está ahí inmersa. Y hay que saberle hablar, digamos, al robot. Hay que establecer un lenguaje. Aunque Arduino ya tiene su propio lenguaje, pero precisamente hay que ver qué órdenes le voy a dar. Si yo articulo una rueda, pues como logro que haga un avance específico, por ejemplo, de 30 centímetros, mandándole una instrucción al Arduino y sabiendo que tiene una rueda, digamos, con un diámetro de 5 centímetros. Entonces, a lo mejor sí se puede, ¿no? Dar una distancia específica a la cual se detenga. O que empiece a desplazarse a partir de que detecta con el sensor ultrasonico. O que avance o que se detenga, dependiendo de lo que está detectando. Entonces, esto es muy bueno, muy útil. Y, pues, en mi caso, yo creo que podría sustituir fácilmente y para escuelas, repito, con bajos recursos, a lo que Lego Mindstorms ha introducido en escuelas de paga. Incluso también en escuelas públicas, que son ya robots que, pues, nada más se arman, no se tiene... También tiene su lenguaje, pero, pues, ya está como casi... Está mucho más accesible, digamos, para los estudiantes. Y, bueno, está muy bien. Ya tiene, repito, objetos que se van armando y van creándose los robotitos. A mi parecer, pues, lo único malo es que es muy caro y que, pues, no tiene... Pero, claro, eso puede ser una ventaja. No tienen que construir tanto, ¿no? Desde el principio. Y son cosas más simples. Pero, bueno, repito, son alternativas. Vamos ahora con PocketLab. PocketLab es un sensor diseñado por Mirart Sensors. Ellos, propiamente los fundadores, son los que estamos viendo aquí, sobre todo ellos dos. Uno es Clifton Rosenberg, el otro es David Blake, me parece. Y son de la Universidad de Stanford y han diseñado un sensorcito que, pues, es muy útil. ¿Y por qué? Pues, primero, ellos han ido creciendo y ya han generado una serie de recursos muy útiles, ¿no? Entonces, ellos ya han generado lo que llaman PocketLab Netbook Pro. O sea, ya tienen sus propias... Perdón, Notebook Pro. O sea, ya tienen sus propios equipos para conectarse. Tienen distintos tipos de sensores. También se han tratado de alinear a estos nuevos estándares para las ciencias de Estados Unidos. También han visto la posibilidad de comunicarse con impresoras de 3D. Hay una aplicación que se llama Velocity Lab, que es específicamente para experimentos en los que un carrito se vaya desplazando. Venden kits, que, por cierto, eso es algo que yo veo como desventaja, porque, pues, venden kits carísimos, que no es más que basura, que ustedes pueden encontrar en su casa y no cuesta nada. Pero, bueno, ellos la venden. Se han podido comunicar con Scratch, que es también un lenguaje de programación orientado a objetos que se utilizan muy bien desde edades muy tempranas. Hay manuales y también videos, ¿no? Entonces, tienen bastante material orientado, obviamente, a la educación. Entonces, ¿qué versiones hay del Pocket Lab? Pues, este que yo tengo, que es el primero que salió. Ya, bueno, ¿qué es lo que tiene ese sensor? Pues, permite medir el movimiento, aceleración, velocidad angular, el campo magnético, la presión, la altitud y la temperatura. Ahí se comunica por medio de Bluetooth. Es compatible con la mayoría de smartphones y tabletas. Luego ya este como que lo van descontinuando y salió este nuevo, el Voyager. Este también mide movimiento, altitud, luz. Este también es interesante. Magnetismo, campos y otras cosas. También tenemos el Pocket Lab Air, que es más como para medir cosas del ambiente, ¿no? Mide el dióxido de carbono, la cantidad de ozono, las partículas por millón. Bueno, aquí dice que sí, por millón. Por materia, dice aquí, ¿no? La temperatura, la humedad, la presión barométrica. También mide la luz. Está el Weather, que este mide la temperatura, la humedad, la luz, la presión y otras cosas. Y este que es el nuevecito que tiene, que es un termistor, que pues permite hacer pruebas, digamos, con temperatura ya más fuertes, ¿no? O sea, este ya tiene su propia medidor de temperatura. Y bueno, pues también se puede conectar con tableta, computadora, etcétera. Entonces, toda esa variedad de sensores tiene Pocket Lab. Y pues es muy versátil, la verdad. ¿Qué cosas se pueden hacer con este? Por ejemplo, con el sensorcito este, el original. Pues, por ejemplo, alguien hizo esto, ¿no? Una rueda, como un transportador completo. Y lo montan ahí, ¿no? Y a medida que se va desplazando, pues nos va generando la gráfica. ¿Por dónde va? Y entonces eso nos ayuda a relacionar conceptos también matemáticos, físicos. Y que nos pueden ser útiles para muchos experimentos, para muchas situaciones. Y entonces, pues son el tipo de cosas que se puede hacer con este aparatito muy, muy útiles, ¿no? Otro, por ejemplo, este fue diseñado en el Simvestaf. El aparato que ven ahí es un oscilador armónico, que es lo que yo trabajé en mi doctorado. Y bueno, pues vimos a ver qué se podía hacer con esta cosa. Entonces uno lo monta en la cajita. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces se mueve la cajita. Y pues uno esperaría una gráfica amortiguada. Repito, no me gusta que pongan líneas que unen los puntos, porque entonces se pierde la magia del ajuste de curva. Sin embargo, bueno, da una buena aproximación al amortiguamiento. Y pues es útil, ¿no? Para analizarlo. Este, yo recuerdo si permite exportar los datos a cualquier aplicación, porque también es un archivo de formato CSV. Y entonces ustedes pueden compartir estos datos hacia otras aplicaciones como Excel o Google. Y bueno, ventajas y desventajas que veo de este aparatito. Entonces es el primer sensor, el que les mostré, el Pocket One. Pocket Lab One tiende a estar descontinuado. La aplicación ya no es funcional para todas las plataformas. Antes era funcional para PC, para Android y para Mac. Y ahora ya nada más, creo que para Mac. No hay un app de Pocket Lab para Android nuevo, ¿sí? O sea, si ustedes buscan la aplicación, por eso les dije que no la descargaran. Si la buscan en la tienda de Android, en algunos dispositivos ya no les va a aparecer. Los accesorios son muy caros y se pueden sustituir con basura. Eso lo he dicho antes. Las versiones nuevas de sensores se han diversificado, pero al mismo tiempo se requiere comprar más sensores. Son sensores caros. El Pocket Lab One sigue funcionando con la aplicación original en celulares con versiones anteriores de Android. O sea, todavía, si tienen un Android viejito, todavía lo pueden conectar al Pocket Lab. La app de Windows todavía se puede descargar, pero pues no funciona. La app para iOS sigue funcionando bien, aún con el Pocket Lab One. Son sensores eficientes. La app para iOS es muy versátil. ¿De qué me refiero a que es muy versátil? Pues, como vieron hace rato, pueden ustedes estar grabando el dispositivo y al mismo tiempo les genera la gráfica. O al revés, pueden grabar todo. La pantalla están grabando toda la imagen de la cámara y en medio sale la gráfica. Bueno, se exportan los datos como documento de texto. Eso es lo que les decía. Me parece que es el CSV. Y bueno, hasta aquí otra pausa. Vamos a hacer otra pausa para que me digan que les está pareciendo lo que estamos, lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Dudas, comentarios? No se amontonen. No se amontonen. ¿Siguen ahí? ¿Estamos por ahí todavía? Sí, aquí seguimos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Que de repente se siente uno solo con estas nuevas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Excelente. Bueno, ¿qué les parece lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué les parece el Pocket Lab, el Vernier, todos estos sensores, el Arduino? No sé si alguno de ustedes ya haya utilizado alguno de estos. ¿Cómo se llama el...? Se me fue el nombre. Bueno, mientras... ¿La aplicación del celular que te mide cuando dejas caer algo? Este... ¿Que te mide cuando dejas caer algo? Ajá, la posición y luego te hace unas gráficas. Bueno, ese es el Pocket Lab, yo creo. Ah, sí. Ah, o el que te mide cuando grabas un video. Ándale ese. Ah, bueno, esos fueron dos, ¿no? El Vida Análisis... Ándale ese. Y el Video Physics funcionan parecido. Ajá, el Vida Análisis. Una vez Miguel nos dijo que nos pusiéramos a hacer una secuencia didáctica usando el Vida Análisis. Ajá. Sí, precisamente, bueno. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Está muy bueno, ¿eh? Porque... Sí, este... Te va midiendo punto por punto y te da la función y te da así todo. Bueno, tú puedes proponer la función, que es otra ventaja bien interesante. Ajá. Puedes proponer la función. Acá el profe Juan Luis Manríquez decía que había usado cuál. Por ahí se activa su micrófono. Sí. Arduino. Arduino. Muy bien. Sí. Sí. Por aquí también preguntaban cómo se conectaba el Arduino directo. Pues... Pues es así, ¿no? Nomás se conecta un cable directo a la computadora y más y nada más. ¿O qué nos puede decir, profe Juan Luis? Ah, yo pensé o entendí que iría al celular. Bueno, es que hay para los dos. El Arduino, si lo queremos conectar al celular, obviamente hay que bajar una aplicación para programación de Arduino. Hay que bajarla a la PC o al celular. Y ya, conectamos y solito lo reconoce el sistema. Ya trae como un sistema operativo básico que reconoce rápido el sistema. Y ya, ¿no? Podemos trabajar, ¿no, profe Juan? Sí. Sí. Bueno, gracias. No, no. Doctor Alfredo. Sí. Si quieren hablar, perdón. Edward, Edward. Edward. Sí, Edward. Te escucho. ¿Por qué no hablo de Tracker? ¿Por qué no el Tracker? ¿Por qué no hablé de Tracker? Bueno, yo la verdad no me he profundizado en el Tracker. Sí me parece que es una aplicación excelente. Es muy completa. Lo único, digamos, desventajoso que le veo es que es muy elaborada. Digamos, un comentario que nos ha hecho el doctor Puebas a veces es que si quiere uno usar matemática o MATLAB para calcular que le gusta la ecuación cuadrática, pues es un monstruo, ¿no? O sea, está usando un monstruo para analizar algo muy, pues que se pueda analizar con menores recursos. En el caso de Tracker es muy bueno, pero igual, o sea, creo que tiene muchas opciones y entonces uno a veces se puede perder en tantas cositas que se pueden hacer. Abre muchas pantallas. Pero bueno, eso no le quita que sea una aplicación excelente para trabajar. Yo en mi caso me he concentrado más en vida análisis o videofísica porque trabajo con estudiantes de secundaria y ellos, dice un compañero, el profe Miguel dice, pues tú quieres que se ensucien las manos. Pues sí, eso quiero. Quiero que hagan todo el trabajo de modelización desde la gráfica y todo. Y creo que, por ejemplo, a mis alumnos de 13 años, darles el Tracker va a ser un lío, o sea, se van a espantar. Otra cosa que no me gusta del Tracker es que da mucha información que a veces yo no quiero que vea el estudiante. Entonces, digamos, la ventaja que yo le veo a GeoGebra es que uno cuando hace sus escenarios los puede uno limitar. Puede uno limitar qué quiere uno que vea el estudiante, con qué quiere que interactúe el estudiante. En cambio, con el Tracker sí se pueden ocultar algunas ventanitas, pero finalmente creo que el estudiante las puede recuperar. Entonces, bueno, esas son, digamos, las razones por las que yo no ocupo demasiado el Tracker. Pero, digo, repito, eso no quiere decir que no reconozca que es una aplicación excelente, que, bueno, cualquiera puede ocupar, puede utilizar para su trabajo. Y también creo que, pues, sí depende, ¿no?, de los estudiantes que ustedes están trabajando. No sé, profe, Eduard, ¿con qué estudiantes trabajas tú? Y, digamos, precisamente qué bondades le has visto al Tracker con respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Sí, Alfredo. Trabajo con estudiantes de entre 15 y 16 años. Son ya los que están finalizando ya, aquí en Colombia decimos décimo y once, los que están en preparatoria. Sí. Y, pues, yo también he notado eso de que entrega, por ejemplo, mucha información. Entonces, yo lo que hago es pasar esos datos a, por ejemplo, a GFEBRA y para que se puedan analizar mejor desde el principio, como usted bien lo dice, poder hacer esa ajuste donde ellos puedan intervenir más. Así es, así es, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. No sé, ¿algún otro comentario? Recuerden que es taller. Así que, pues, les pido sus comentarios. Es más, alguien a lo mejor no ha usado nada de esto, pero se le antoja que le podría servir para algo. Este, si pudieran activar tantito sus cámaras para verlos y preguntarles así a quemarropa, por ejemplo. Soledad ha levantado su mano, creo. Sí, a ver, Soledad, ¿la escuchamos? Sí, doctor, este, yo, para mí todo esto es nuevo lo que usted me está diciendo. Este, estoy estudiando la maestría en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de Matemática Educativa. Apenas, este, pues, es mi segundo semestre. Estoy, yo soy licenciada en Educación. No tengo formación matemática desde mi origen, pero estoy aprendiendo mucho. Tengo ahorita una clase de uso de la tecnología y precisamente me dijo, ve a ese taller porque vas a hacerme una tarea y me la vas a entregar. Y estoy muy, muy contenta, este, absorbiendo como esponjita todo lo que me ofrecen. Y muy, este, agradecida con, con ustedes, los doctores tan sencillos en mostrarnos sus conocimientos. De verdad, se los agradezco. Y, pues, téngame paciencia. No crea que voy a, lo yo entregaré lo que, lo que vaya en el camino, pero estoy muy contenta aprendiendo mucho. Claro que sí. Pues, muchas gracias. Pues, la idea es esa, ¿no? La idea es que aprendamos juntos. Algo que nos ha dejado evidente esta situación de la pandemia, pues, es que todos estamos aprendiendo. Nadie lo sabe todo. Y creo que es algo que tenía que quedar evidente, digamos, bueno, que tiene que quedar evidente. Tanto para nosotros como gremio de profesores, como para los estudiantes, como para los padres de familia. Yo considero que, como profesores, pues, sí, tenemos nuestra labor, pero no lo sabemos todo. Y a veces los padres de familia dicen, es que usted tiene que enseñarle todo, pero pues no. O sea, estamos avanzando tan rápido en todas las áreas que sería imposible saber todo. Entonces, eso, todos tenemos que entenderlo. Pero bueno, lo que nos toca, pues, es intentarle, ¿no? Es intentarle y hacer lo que más se pueda, lo que más podamos entender, como usted bien dice, y avanzar. Por acá veo a Flor Rodríguez. A ver qué nos puede comentar, Flor. Bueno, para mí también es nuevo todo esto que nos está comentando. Yo no he utilizado algo de la tecnología en el aula, por ejemplo. Casi que mi especialidad es sobre cuestiones históricas. Pero en este momento, con lo de la pandemia y todo, pues, nos están exigiendo, pues, el uso de la tecnología. Y así nos tenemos que conectar y todo. Incluso lo del classroom y todo fue nuevo. Tuvimos capacitaciones aquí donde laboro. Y ahorita justamente hay una alumna que tenemos, que es profesora de física. Y por eso es que estoy en este taller, porque yo creo que a ella le va a ayudar muchísimo esta parte de integrar con la nueva metodología de STEM. Queremos hacer una secuencia de aprendizaje para el concepto de vectores y todas esas cosas. Entonces, yo creo que esto nos puede ayudar muchísimo. Muy bien. Pero no he usado nada. Entonces, sí, reconozco también que voy a sufrir un poco. Sí, ni modo, todos sufrimos. Le decía a mi papá, se sufre, pero se aprende. Así es. Él era contador y quería saber usar la máquina. Y, bueno, pues, sí le enseñé, pero sufría mucho. Pero, bueno. Este, no sé, algún otro comentario. Por ahí veo a José Raúl Son Monterroso. No sé si esté por ahí que pueda compartirnos algo. Sí, sí. Buenas tardes. Este, mucho gusto. Perdón a mí por no activar mi cámara, pero no funciona en este momento. No sé. Pues, con relación a la tecnología, sí, sí he manejado todo lo que es Classroom. Pues, he estado tratando de empaparme ahí con toda esa tecnología de GeoGebra. Un poco de FED. Ahí porque mi curso, mi asignatura acá es física. También trabajo con alumnos de entre 14 a 17 años. Y, pues, muy contento con el taller. Ahí sí que voy a tomar estas clases de Classroom que usted creó, o que ustedes crearon para aplicarlas con mis estudiantes. Muchas gracias. No, al contrario. Perfecto. Excelente. Bueno, pues, entonces, ahora sí, continuamos. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar con, nos quedamos con el Pocket Lab. Ya hablamos de él. Vamos con la joya de la corona. Ya casi acabamos. La joya de la corona es el Firefox para mí. Y este fue diseñado por unos alemanes de la Universidad de, no sé cómo se dice eso. Ruth Duncan, no sé. Es un acrónimo de, el Firefox es un acrónimo de experimentos físicos con teléfonos. O sea, Physical Phone Experiments. Permite usar todos los sensores que están integrados en el celular. O sea, si usted tiene un buen celular, tiene un laboratorio ahí andando que estamos desperdiciando. Fue lanzada en septiembre del 2016. La aplicación superó el umbral de un millón de instalaciones en enero del 20. Gracias a varios traductores voluntarios, la aplicación está disponible en 14 idiomas. Y se están preparando más traducciones. El desarrollo de la aplicación ha sido apoyado por la Universidad de Ruth Anken, el Ministerio Federal de Educación de Investigación en Alemania y más gente todavía. Estos son los fundadores, son los creadores de la aplicación. Estáx Sebastián y Stanford Christoph son los fundadores de esta aplicación. Parece que el profesor fue Christoph y el estudiante fue Sebastián. Sebastián es propiamente quien graba los videos y nos da toda la información necesaria al respecto. Entonces, vamos a ver qué nos dice de Firefox. Bueno, tiene una página específica donde ustedes pueden accesar y hay varios videítos al respecto. Aquí, bueno, aquí entré directo al video porque sí quería que lo escucharan. Entonces, voy a volver porque tengo que dejar de compartir. Y luego tengo que pedir compartir, pero con los recursos del sistema. Entonces, aquí, ahora, ahora sí. Vamos a ver qué nos dice de Firefox. Voy a subir todo. Vamos a ver qué nos dice de Firefox. ¿Qué más innovadores son? Vamos a ver. Esto es posible gracias a la smartphone barometre, measuring atmospheric pressure, just one of the many sensors you are carrying right inside your pocket. Track pendulum movement, analyse magnetic fields, or even the spectrum of audio signals. Turn your smartphone into a physics lab with our Firefox app. Discover the world of physics. ¿Qué les pareció? ¿Sí se alcanzó a escuchar? Yo sé que está en inglés, pero bueno, más o menos se entiende. O lo volvemos a pasar. ¿Qué me dicen por ahí? ¿Lo volvemos a ver? Flor dice que sí. Otra vez. Va de nuevo. Sí, al fin, acuérdense que estamos en taller. Entonces, para eso es esto. Va de nuevo. Home. Smartphones have become a part of our everyday life. But did you know that using the right apps, they turn into small labs, ready to discover the world of physics? A simple example, put your phone into a paper roll and track its velocity with our Firefox app. Live and wireless. Everybody uses elevators, but did you ever wonder how fast elevators are? Let's find out. This is possible thanks to the smartphone's barometer measuring atmospheric pressure. Just one of the many sensors you are carrying right inside your pocket. Track pendulum movement. Analyze magnetic fields or even the spectrum of audio signals. Turn your smartphone into a physics lab with our Firefox app. Discover the world of physics. Bueno, como verán, pues a mí me interesa la enseñanza de la física, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que traigo hoy, pues están relacionadas con eso. Sin embargo, este, bueno, pues no quiere decir que sea lo único en lo que se puede ocupar. Repito, está disponible para ambas plataformas, Android y App. Pero, bueno, hay más, hay más que hacer, que decir. ¿Qué potencialidades tiene esta aplicación? Bueno, podemos hacer una conexión remota. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, yo tengo una conexión a Wi-Fi y quiero ver qué está pasando en mi celular porque además, como vieron aquí, el celular puede estar montado en algún dispositivo y entonces, ¿cómo sé lo que está midiendo? Tendría que esperarme a que salga del dispositivo, a que lo saque de alguna caja o de algún objeto y entonces ya poder saber. pero no tiene que ser así necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A ver, aquí va otro videíto donde explican qué es lo que se hace. Déjenme ver si este de casualidad tiene subtítulos en español. Algunos los tienen. A ver, déjenme ver. Chino, Taiwán, ¿no? Lo dejamos en inglés. Creo que es lo menos preocupante. Entonces, va. In este video, I will explain how to properly use the remote interface of FIFOX. First, let me demonstrate how simple it is. In theory, if everything just works. Just open the experiment you want to control on your phone and select Allow remote access from the menu. Then, open a browser window on the second device. This could be a laptop PC, a tablet, a second phone or just about anything with a modern web browser. In the browser, enter the URL shown on your phone. And that's it. You should now see the remote interface and are ready to go. However, there are three reasons why you should watch this video and maybe change something about your setup. Reason one, well, you should keep watching if it's not working out of the box. That's obvious. Reason two, you are a teacher using FIFOX for some demonstration and you are on the same network as your students. Then you should set up your own network because otherwise the students could easily mess with your experiments. Reason three, the remote interface is too slow. If there is a delay or stuttering while receiving the data, this is usually because of a slow network and you might find a faster alternative here. So the main requirement for the remote interface is that both your phone and the second device are on the same network. In most cases, especially when it's just working, the situation looks like this. You are connected to a Wi-Fi hotspot, either your private one at home or a public one at your school, university or at work. At home, this is usually fine and fast enough for most users. But at the uni, for example, all the students in the lecture hall are connected to the same network. They slow down the network and they may all connect to your device to mess with the experiment. Even if they don't mean any harm and just connect out of curiosity, they would still slow down your experiment because it is running on your phone and not on a high-performance server. Also, one additional warning, some uni or corporate networks do not allow a connection between wireless devices. In this case, the remote interface won't work. Also, they might split the connected devices to different subnets. In this case, it's pure luck whether it works or not. It only works if both devices are randomly assigned to the same subnet. So one day it works, the other day it suddenly stops working. So what are the alternatives? Well, there are plenty, but most of them are either highly technical or have an entirely different setup for each device. If you are familiar with networks, here are some ideas. You can set up the second device as a hotspot or you can create an ad hoc connection. You could try and set up a network over Bluetooth or you could bring your own Wi-Fi access point as a standalone device. But if you don't know how to set up any of these, here is the one solution which works in most situations and which is much easier to set up. Use the wireless hotspot function of your phone to directly connect the second device to it. Depending on your device, this is also known as wireless tethering or on Apple devices as personal hotspot. Here is an example on Android 7, but the menus can be quite different for other brands and different OS versions and I cannot show them all. I also don't have all the devices. So if you can't find it on your phone, search the internet for Wi-Fi hotspot and the name of your device. Just enable the hotspot and connect your second device to the Wi-Fi of your phone. From there, you should be able to start the experiment as shown at the beginning of this video. By opening the experiment, selecting allow remote access and entering the URL in the browser on your second device. Just one final warning that you should keep in mind. The hotspot function is there to share your mobile data connection with your second device. So if you connect your Windows laptop PC to your smartphone, it will use your mobile data plan. Most times that is okay, but make sure that your notebook does not decide to download a 1GB OS update while you are connected to the phone. I usually just disable the mobile data on the phone itself, which you can do on Android. Unfortunately, Apple does not allow using the hotspot while mobile data is disabled on the iPhone, which also means that you cannot use this method when you are abroad without a roaming data plan. And with that, I hope I could help you set up the remote interface of FIFOX. Have fun playing with it. Hey folks, this is Sebastian and today I'm going to show you how to measure the duration of a free fall using your smartphone. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. ¿Cierto? ¿Por ahí alguien que conteste? ¿No todos? Sí, escritorio. El escritorio, perfecto. Miren, hay una opción para compartir pantalla en... Muy fácil en Microsoft, que es conectar. Entonces, si tenemos un celular que tiene lo que llaman pantalla cast, pues si estoy conectado a una misma red inalámbrica, puedo conectar con este. Y entonces, lo que va a suceder es que se supone, si todo sale bien, que se debería de proyectar mi pantalla, nada más que... No sé bien si esto va a pasar. Vamos a ser pacientes. Y ahí está, ahí está mi celular. Bueno, es el de mi nena, así que si ven cosas tiernas, es porque es de mi nena. Y luego, voy a abrir el Firefox. Bueno, esta es una manera de compartir pantalla, que es muy simple, utilizando los recursos de Microsoft. Y, por ejemplo, puedo meterme al magnetómetro y le doy play para que empiece a funcionar. Entonces, si yo lo acerco, por ejemplo, a las bocinas, pues de repente algo pasa, ¿no? Y ya me alejo. Entonces, esta es la manera de proyectar. Pero, lo que nos acaban de mostrar es otra opción. Lo que nos acaban de mostrar es que aquí en los puntitos, yo tengo la posibilidad de compartir dentro de una misma red Wi-Fi, permitir acceso remoto. Entonces, yo le di ahorita en permitir acceso remoto, me dice que, pues, la advertencia de seguridad, que tenga cuidado con qué voy a hacer, en quién voy a confiar, ¿verdad? Si estoy en Rusia, que no lo haga. Ya le pongo OK. Y, entonces, en ese momento yo, aparece aquí debajo una dirección, una dirección para acceso remoto. Entonces, pues, ahí lo único latoso, pues, que la tengo que copiar a manita, ¿verdad? Entonces, es el HTTP 192.168. Esto es importante porque no es la misma en todos lados, ¿verdad? O sea, allá en Colombia tendrán que hacer lo mismo y ver qué sale. Acá en México, pues, también depende de la red Wi-Fi. Y lo mismo en Guatemala, lo mismo en cada lugar donde están. Esto, quién sabe si funciona así. Entonces, lo que me está diciendo es que me metan yo al explorador, abra yo una ventana, y escriba 192.168. En este caso era 137.11. 2.8080. Le doy Enter y damos tiempo porque ahora tengo muchas cosas conectadas. A ver si funciona. Bueno, en teoría eso es lo que debe de pasar. Si yo doy esa dirección, se supone que aquí debía ya de estar transmitiendo de manera remota. Entonces, no funcionó esta vez. Algo me falta por hacer. Pero bueno, esa es la idea. Hay que hacer experimentos. En otro momento lo hice y sí, no pasó nada. Digo, más bien, sí funcionó. Entonces, vamos a hacer otro experimento. Voy a hacerlo esta vez con otro celular. A ver si me funciona. Ya había explicado qué era lo que teníamos que hacer. Teníamos que abrir la aplicación. Bueno, igual si alguien tiene por ahí su celular, que lo vaya haciendo para que vea que lo que estoy diciendo no son mentiras. No es cierto. Para que vaya explorando, ¿no? Qué es lo que está pasando. Entonces, a ver, me meto aquí a algo. Voy a buscar el acceso remoto. Voy a decir que ok. Ya. A ver, aquí apareció otro. Este creo que sí va a salir. Vamos a ver. Este va a ser 168.1.64. Sí, punto 64. Dos puntos. Ya. Dos puntos ochenta. Vamos a ver qué pasa con esto. Ándale, ahí está. Fíjense, está en una pantallita del explorador. Y ahora le voy a dar play. Y ya, está midiéndome ahorita la aceleración. Entonces, yo estoy subiendo y bajando el celular. Y mire, está marcando cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo me muevo en un eje, nada más. Vamos a ver qué sale. ¿Cuál se está observando que se mueve más? El azul, ¿no? Ahora muevo otro eje. A ver cuál se está moviendo ahora. El verde, ¿no? Por ahí alguien, ayúdeme, porque siento uno medio solo. Y ahora vamos con... Lo voy a mover de arriba a abajo. ¿Cuál se mueve? ¿Cuál se mueve? El verde. No es cierto. Los tres. El amarillo. El amarillo. El que se mueve más, más, más. Sí, obviamente. Ah, sí, el amarillo, sí, sí. Sí. Obviamente, todos se mueven porque, pues, es imposible. Yo no soy un robot, una máquina que detenga los movimientos en los otros ejes. Pero, digamos, ¿cuáles son los más representativos? Por ejemplo, ahorita lo estoy moviendo de frente hacia mí, hacia atrás. De frente hacia atrás. Entonces, el que se ve más, 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 más. El verde. El verde, muy bien. El verde. Ahí va, ahora de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. El azul. El azul. Entonces, ¿qué es lo que nos está permitiendo usar? Pues, como dice ahí, acelerómetro X en el eje X, acelerómetro en el eje Y, acelerómetro en el eje Z. Y no necesito esta opción que les dije de Microsoft para compartir pantalla. De hecho, creo que esa se sigue compartiendo, ¿eh? No, esta ya se cayó. Pero esta sí sigue activa. Y, bueno, de esa manera yo puedo estar viendo lo que le pasa a mi teléfono. A lo mejor lo aviento para la calle a ver qué le sucede. Y algo va a pasar, ¿no? Este. Yo voy a poder ver qué sucede desde aquí. Entonces, este. Voy a, por ejemplo, voy a regresar. Voy a cambiar de. Voy a dejar esto. Voy a parar. Ya. Y voy a regresar. Fíjese, ahí ya me salí de la aplicación. Dice que cheque mi conexión. Bueno, está bien. Voy a buscar otra que es el Sonaf. A ver. Y lo voy a activar. Y le voy a poner el. Permitir acceso remoto. Ok. A ver. Dice que ya. Estamos listos de recargar la pantalla. Listo. Ahí está. Ahí está. Esta es la ecolocalización. O sea que el celular emite un. Un ruidito. Y este. Y aquí se. Se puede ver. Entonces, esto permite. Pues sí, como. Localizar cosas a distancia. Como hacen los. Los murciélagos. Sí. Entonces, aquí. Voy a ver si. Es que creo que tengo. Ajá. Bueno, ahorita. Solamente se ha compartido una pantalla. Yo aquí estoy viendo varias. Pero no. No importa. El chiste es de que. Bueno. Lo que les quiero mostrar. Es que. La pantalla se está. Compartiendo. Y yo puedo ver lo que está pasando. En el celular. Sí. Voy a. A cambiar de pantalla. Una que se vea mejor. A ver si así. Volvemos. Eh. Ahora. Ok. A ver. A ver. De nuevo. Se actualiza esto. Vamos a ver. Y por ahí va. Y por ahí va. Por ahí va. No. Solo se comparte la misma pantalla. Bueno. Hay que hacer experimentos. Como verán. Este. Nada está dicho. Pero bueno. La ventaja esta. No sé si ya la observaron. Es. Eso. No. Yo puedo tener una ventana del explorador. Este es el Chrome. Tengo aquí el explorador del Chrome. Tengo acá mis otras. Pestañas de cosas que estábamos haciendo. Y aquí está. Este. Mira. Y además me permite hacer seguimiento de cosas en cierto punto. Y me dan los datos. Entonces. Y bueno. Acá puedo cambiar las pantallas desde acá. Esa es la otra cuestión. Que yo quería que cambiara solo. ¿No? Tengo que cambiar desde acá. Y acá veo qué pasa. ¿De acuerdo? Aquí le doy. Ah. Manda el sonido. Pero no se escucha. Eh. Cuando yo desconecte la pantalla. Seguro sí se va a escuchar. Pero bueno. Esa es otra manera. De trabajar esto. Del acceso remoto. Y como nos decía el video. Bueno. Esto es muy útil. Si ustedes. Por ejemplo. Tienen una clase de laboratorio. Y todos se conectan al mismo celular. Perdón. Los mismos. Con sus celulares. Se conectan a la misma conexión de internet. Pues. Se va a complicar. Porque pues. ¿Cómo van a mandar todo su señal? O. ¿Cómo va a saber? Digamos. Puede tener dificultades. Puede tener dificultades el modem. De recibir distintas señales. Y entonces. Causa problemas al proyectar. Pero. ¿Qué podemos hacer? Bueno. La recomendación aquí sería. Usar un celular. Como modem. Y otro que esté transmitiendo. Y de esa manera. Eh. Solucionamos el problema. Entonces. Es un poco lo que estaba diciendo. Ese video. Que vimos acá. ¿De acuerdo? Entonces. Bueno. Espero que eso. A mí me impactó. Me maravilló. Porque es una ventajota. Para trabajar con los estudiantes. Pero bueno. Espero que estén tan. Eh. Emocionados como yo. ¿Qué potencialidades tiene? Dijimos. Pues. La colección remota. Eh. Además. Si ustedes son. Buenos programadores. Pueden hacer sus propios. Eh. Aplicaciones de experimentos. Para esa aplicación. O sea. Pueden diseñar ustedes. Su propia. Su propia aplicación. Y. Y queda grabada ahí en el celular. Entonces. Tiene un editor de instrucciones. Que ustedes pueden ocupar. A partir de un experimento. Que ya. Que ya se ha ocupado. Repito. Repito lo que dije antes. ¿No? Se habilitan todos los sensores disponibles en el celular. Por ejemplo. En este que yo le saqué foto. El único que no tiene. Es el de presión. Pero todos los demás. Estaban. Entonces. Puedo hacer experimentación con aceleración. Con el giróscopo. Con la detección de luz. Con el magnetómetro. Con ubicación de GPS. Con la amplitud de audio. Con el efecto Doppler. En fin. Hay un montón. No sé si alguien ya lo instaló en su celular. Para que vea. Que sensores tiene. Los que tiene. Van a aparecer con letras blancas. Y los que no. Aparecen con letras grises. Y de esa manera. Ya sabe uno. Ah. Mi celular tiene tal sensor. Y no sabía. Bueno. Pues esa es una manera. Luego. Formatos. Para exportar datos. Miren. Todas las ventajas. Que ofrece. ¿No? Obviamente. Formato CSV. Pero lo pueden. También exportar directo a Excel. Ahora dentro del CSV. Hay varias. Si lo quieren. Separado por comas. Por un tabulador. Por punto y coma. Por tabulador. Y punto y. Y punto y coma. O punto decimal. Más bien. Este. Por punto y coma. O punto decimal. O sea. Ustedes pueden elegir. Como quieren que les separe los datos. Esto es bien ventajoso. Porque a veces. Cuando usábamos el vida análisis. En las versiones primeras. Resulta que sí nos mandaban los datos. Pero sin punto decimal. Entonces era un gorro. Que hicieran 80 datos. Ponerle el punto decimal. A los 80 datos. Y saber en dónde. Pues estaba complicadísimo. En cambio aquí. Nos está mandando los datos. En distintos formatos. Y bueno. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Les parece? A ver. Déjenme ver. Porque tengo que volver a compartir. Con todos los recursos. Va de nuevo. Vamos a ver el de la manzanita primero. Hey folks. This is Sebastian. Welcome to another FeeFox HomeLab Challenge. Today I challenge you to experiment with pressure. First I've got some bad news. This experiment requires a pressure sensor. Which is not available on all phones. If your phone doesn't have a pressure sensor. So if this pressure entry is grayed out. Don't despair. There will be another challenge soon. Which will work on all phones. Now if you have such a sensor. Then what you also need. Is a plastic bag. Like this ziplock bag. Some cardboard. And some heavy object. Like for example this apple. Then simply open up FeeFox. Select pressure. Start the experiment. And since we are not really interested in the graph right now. Switch to the simple view. To just get a reading of the current pressure. Now place your phone in the plastic bag. Inflate it. And close it tightly. If your bag is not clear. And you cannot see the reading on your phone. You might want to enable the remote access function. And simply access your readings from any other device. Like a laptop, a tablet or another smartphone. So now I've got an inflated bag. And can read the pressure inside the bag. Now all you need to do is to cut a small piece of cardboard. To define a surface for your weight. Place your weight on top of it. And read the resulting pressure. Then cut a larger piece of cardboard. And repeat the same procedure. Now what do you see? Is the pressure larger because of the larger surface area or is it smaller for the same reason? Or is it the same because you're applying after all the same weight to your system? Please share your results, thoughts, questions and videos of your setup on Facebook or Twitter under the hashtag homelab challenge. In a few days we will discuss them in our follow-up video. Until then, stay healthy and see you soon. Hey folks, this is Sebastian and today I will talk about oscillations with VFOX. I will split this topic into two videos. In the first one, this one, I will talk about spring math systems. Which means, since not everybody has a suitable spring at home and we use some other gear here. This is mostly about demonstration experiments. So if you're a teacher, you might get a few ideas how to add data acquisition with VFOX to your existing experiments. And then in a week or two, I will release another video which is about building a simple pendulum with a spring. So everybody can do this and I will also show you how our students at the RWTH Aachen University did this. But first, in this video now, let's talk about some ways to measure oscillations with VFOX. And let's start by talking about our basic setup. Of course, you will need a smartphone with VFOX, which is available for free on Android and iOS. You can get it from VFOX.org by following the respective link. You can do these experiments with just your phone, but it becomes much more comfortable if you remote control them from a notebook, tablet or another phone. For most experiments in this video, you should use either the spring experiments or just the raw accelerometer data. To set up the remote interface, select this function from the menu and confirm the warning. At the bottom of the screen, you will see an address, which you just have to enter in the address bar of a web browser on your second device. If you have trouble with this step, check out VFOX.org for more detailed instructions. The first pendulum will be a really simple one, just a spring and your smartphone. Besides a spring of reasonable strength, you need some contraption to hold your phone. Here we have a simple wire construction. Alternatively, you can use a paper tube. Cut its side to fit your phone and add a rubber band to hold it in place. Add some screws or similar to the end to attach the spring. For this simple pendulum, however, you could even use an ordinary freezer bag. So that's it. Just start the experiment in VFOX and start your pendulum and you will see how the motion is recorded by the accelerometer. When using the spring experiment, VFOX analyzes and shows the frequency and period of the oscillation, but you can always view the raw data. If you just want to monitor the motion over a longer period, you can also just use the raw sensor experiment to show the accelerometer data. Actually, showing the data over a longer period of time is great if you want to demonstrate the decay of the oscillation. So let's build a damped oscillator. The damping is achieved by submerging a part of the oscillator under water. Obviously, the phone should not be submerged. When recording the data with the raw sensor experiment, you can clearly see how the motion is damped over time. Finally, let's try a more complicated setup, the driven harmonic oscillator. In this case, we again have a spring, but it is attached to a motor, moving it periodically up and down. By changing the speed of the motor, we can change the frequency at which the oscillator is driven. We will use this to visualize the resonance behavior of the driven oscillator. Be careful, though. In resonance, you can achieve quite strong amplitudes. So really make sure that your phone is attached securely. As you can see, we are not using the simple phone holders ourselves, but secured everything with tape. Using the spring experiment, there is a tap called resonance. In this tap, FIFOX plots the detected frequency and the amplitude. So all we have to do now is to slowly change the speed of the motor. This way, we can specifically measure the frequencies around the resonance of the oscillator. So this should give you an idea of how to use FIFOX to demonstrate oscillations, from a simple oscillator of a damping to a driven oscillator. This is it for this video, and I hope to see you the next time, in a week or two, when I show you how to build a simple pendulum with a piece of string at home, and how this turned out for our students in our lecture. So, thanks for watching, see you next time. FIFOX 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 con el sonar ese les voy a pedir que lo prueben a ver yo voy a probar ahorita el mío y ahorita bueno en un momentito más les voy a pedir pedir que lo prueben ustedes a ver voy a ver porque hace rato no funcionó y algo algo estoy haciendo mal que no quiere funcionar entonces al ratito le voy a pedir a alguien de ustedes que active lo del sonar y este que podamos escuchar a ya sé que esto es que pasa si tengo el volumen hasta abajo no se escucha nada si escucha es el sonido del sonar manda una frecuencia que rebota en la pared y regresa y la percibe el celular entonces cómo la podemos ocupar a ver vamos a ver hey folks this is sebastian and today i will demonstrate how to turn your phone into a sonar when you hear the word sonar you probably think of movies with superheroes and in fact we're talking about the same thing because a sonar is simply advice which sends out some sound and then listens for its echoes and by measuring the delay of this echo it can then calculate the distance of objects your phone can do that too and this is how for this experiment you will need a smartphone with Firefox Firefox is available for free on Android and iOS just visit Firefox org and follow the link to the respective App Store you will need damping material to build a cavity to shield unwanted echoes I use some packaging material but most of materials should do the job for example you could use some sofa cushions and you need a reflector anything hard and flat should do like this tray I stole in the kitchen a rule is nice to verify the results the problem of this experiment is that pretty much everything in your environment generates echoes so you will get an echo from the floor from the walls from the ceiling and about just any object in your room and the result would be quite incomprehensible so instead we will build a cavity and then set up a very defined reflector use your dumping material to shield your phone from all but a single direction place the rule next to the phone note that on phones usually the speaker is placed on the opposite side of the microphone making it hard to define the distance of zero if you want an exact definition you can try to attach an external speaker to your phone you should open the experiment sonar in the audio section of vfox you might want to connect a second device to get your results as your phone is hard to reach from within the cavity visit vfox.org to learn more about setting up the remote access I will now start the experiment and use the tray to create echoes at different distances the phone uses its speaker to send out a so-called chirp which is a special sound that can be easily recognized by vfox it is a simple tone that rises its pitch over five milliseconds which is so short that you will perceive it as a click actually vfox will send five chirps so you will hear five fast clicks simultaneously vfox will record everything with the microphone and it will compare what adheres to the chirp it just sent out the result is a graph of how much the recording resembles the original sound of a time which mathematicians call a cross correlation the graph shows at which time the recorded signal sounds like an echo and using the speed of sound vfox will display it not as a function of time but as a function of the distance now in the experiment you will see that you can tell where the tray is as it clearly produces a strong peak in the graph here it is at 50 centimeters here it is at one meter and here it is at two meters that's it for the demonstration of the phone sonar if you want to learn about other phone experiments visit fifox.org and see you next time besides... 得ização... well... well... ... otra... otra forma de... de ocupar el... el... celular con... el sensor del sonar y.... como les decía ... pues no se si ya lo probaron ustedes que tienen el micrófono apagado alguien que... que lo prenda un momentito y que nos muestre cómo funciona el sonar nada mas que nos deje escucharlo que ya lo activó A ver, ¿alguien por ahí? ¿No todos? ¿No todos? ¿Alguien que tenga por allá la mano? María Soledad, excelente. Ya saben para qué sirve eso ahora, ¿no? Muy bien. Ya, está muy padre. Eduardo, listo. Eduardo, perfecto. Muy bien. Bueno, eso quiere decir que ya descargan su aplicación y bien la están probando. Excelentísimo. Bueno, vamos con el último. Ah, también Arely quería mostrar, a ver. A ver. Venga. Creo que hay que conseguir un mejor celular porque suena un poco, un poco, este, gangoso. No es cierto, no es cierto. Ah, bueno, está bien. No es cierto, no es cierto. Otro, a ver, sí. Por ahí, ¿vió alguien? Ah, muy bien. Esa titula, ángel, excelente. Perfectísimo. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Porque nos falta todavía un poquito. Ya casi acabamos. Vamos a continuar con el del péndulo. Está muy bonito también el experimento. Ah, pero... Pero, pero, pero no he compartido pantalla. Y además, tengo que compartir, quedamos como... Con todos los recursos. Ahí voy, ahí voy. Ahí va, ahí va. ¿Listos? Vamos. Hi, my name es Sebastián. Welcome to the second part of the videos on oscillations with FIFOX. In the first part of these videos, I've shown you some spring oscillators. I've shown you damped oscillation and how to measure the resonance of a driven oscillator just with FIFOX. So, if you've missed this, have a look at the description below the video. Those spring oscillators are usually more demonstration experiments because you usually just don't have a suitable spring at home. So, in this video, I will concentrate on pendulums that you can build with just a piece of string and your smartphone. So, let's start with a simple example that you can show off any time. First of all, you will need FIFOX, which you can get for free on Android and iOS from FIFOX.org. Open the pendulum experiment in FIFOX, switch to the Length tab and select the timed experiment function from the menu. Set a start delay of 3 seconds and a duration of 10 seconds. This means that after pressing Start, FIFOX will wait 3 seconds before actually measuring and it will automatically stop 10 seconds later. Attach a string to your phone. Press Start and let your pendulum swing long enough to exceed the 3 plus 10 seconds. Then, have a look at the result. If everything went well, you will see that FIFOX figured out the length of your string from the pivot point to the center of mass. Just keep in mind that it's your phone that's ringing there. So, don't overdo it and make sure not to drop it or hit it against something. But, if you're careful, this is a nice little demonstration based on a simple model for a pendulum. So, the square of the angular frequency of your pendulum equals the Earth's acceleration over the length of your pendulum. If you want to do some more accurate measurements, you will run into a problem, though. With only a single string, your pendulum will tend to rotate a lot, even with a more elaborate construction. Instead, let's build a swing. You can build one from a simple paper tube. Just flatten it a little and punch holes into the four edges. Mark the width of your phone and cut the sides. Thread a piece of string through each side and secure the phone with a rubber band. This pendulum will not rotate about the string. With a good pendulum, you could do it the other way around. You could first measure the length of your pendulum with a tape measure and then let FIFOX determine Earth's acceleration. Or, you could do what we did in our Physics 1 lecture and collaborate to verify the simple model for a pendulum. The students were awarded bonus points for an extra assignment. Build a pendulum and measure its frequency with FIFOX. Of course, we also encouraged them to create a short video clip so we could get a glimpse at their creativity. At the time when they did the assignment, they had no idea how the pendulum frequency depends on the length of the pendulum. But instead, we just told them to submit the string length along with the measured frequency to a web form. Of course, the experiment did not have the length tab. So, they had to measure the length with the tape measure. In the next lecture, when they learned about the pendulum, we put together the results of their submissions. And they matched the theory very well. This is the great thing about these simple experiments. Everybody in the classroom or even an entire lecture hall can be part of the experiment. So, with that, I'd like to leave you here. Let me know if you have some nice ideas for other experiments. Thanks for watching and see you next time. Bien, pues, de videitos sería lo que tenía que mostrarles. Y, bueno, vean cómo hasta para diseñar los dispositivos en los que hay que meter al celular, pues, se necesita la física, ¿no? Necesitamos que no ruede por donde sea. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer un experimento nosotros, vamos a hacer un experimento sobre el rango audible del ser humano. Vamos a ver, este, qué podemos, qué podemos hacer. A ver, vamos a buscar el generador de tonos del celular, si son tan amables. Todos vamos a buscar el generador de tonos del celular. Y, pues, la frecuencia que viene por default es la de 440 Hz o la nota LA. Entonces, yo le voy a pedir a alguien que me quiera ayudar, a ver quién dijo yo. Vamos a ver quién dijo yo, que alguien que me quiera ayudar desde su... Yo. Muy bien, Soledad. ¿Ya tiene usted lista su aplicación? Sí. Perfecto. Y lo tiene en 440 Hz, ¿cierto? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Usted va a avanzar hacia una mayor frecuencia. Y yo voy a avanzar hacia una mejor, perdón, menor frecuencia. Es decir, yo voy a ir poniendo números más pequeños y usted va a ir poniendo números más grandes. Entonces, bueno, yo voy a empezar ahora como prueba. Vamos a hacer ambos una prueba para ver si nos escuchamos. Yo pongo el de 440 nada más para que probemos. ¿Se alcanza a escuchar? Sí. Bien. Ahora, ahora, Soledad, por favor. ¿Le pongo lo que yo quiera? No, ahorita póngale el mismo, nada más para probar. Ah, ok. Y play nada más, o sea, el triangulito blanco. Sí. Ahí está. Bueno, ahora, yo voy a poner, yo voy a poner 400 menos, o sea, nada más voy a poner 40 hertz. Ok. Vamos a ver qué pasa. ¿Se escucha? Sí. Muy bien. A ver, usted póngale 500 más, o sea, 940. Ajá. Ese va a empezar a llorar. Luego. Es menos. Exactamente. Ahora voy a poner solo 20 hertz. A ver si se escucha algo. A ver. Ahora va. Ahora va. ¿Se escucha? Sí. Muy bien. Ahora usted, pero lejecitos, nos va a poner. Sí. Digamos en 900, mil. Pónganos. De una vez, pónganos 2,000, pero lejecitos, porque vamos a salir. Sí, está bien. Cuidado, no dañan el oído, ¿no? Sí. Pero no se oye. Ok. ¿Se escucha? Sí, bajémosle a, bajémosle a, ¿qué habíamos puesto? Espérame, 2,000. 2,000. Espérame. Debería oírse, debería oírse. Sí, se oye por ahí. ¿Se escucha? Sí. Bueno. Hasta ahí, hasta ahí. Hay un problema con los micrófonos que no van a detectar bien la señal. Entonces, la idea sería la siguiente. Bueno, ya vieron cuál es la mecánica, ¿no? Entonces, el chiste es que ahora cada quien haga su prueba desde su lugar sin ponerlo en el micrófono. Cada quien haga silencio, digamos, con el micrófono en silencio. Y me diga, no lo que dice la teoría, sino donde usted ya no escucha la frecuencia baja y donde ya no escucha la frecuencia alta con su celular. A ver, pónganle ustedes desde su celular una, hagan una prueba, pónganle. Yo le he puesto, creo que hasta 12,000. Y ya no oigo, en 12,000 ya no oigo nada. Y algunos niños dicen que sí, yo no oigo nada ya en 12,000 oigo nada. O, 5,000. Yo no oigo nada en 5,000. Sí, o sea, hagamos la prueba. Ahí, ahí. No sé si escucharon eso. Ahí puse 5,000. Todavía soy yo. Todavía soy yo. Ok, entonces, pero cada quien haga su prueba y ayúdenme a llenar esta tabla. Ahora sí voy a compartir. Voy a compartir. Bueno, no es una tabla. Vamos a escribir acá. Vamos a escribir acá. Voy a salirme. Voy a compartir. A ver, otra vez voy a compartir. Voy a compartir una hoja de Excel nada más para que vayamos escribiendo. Por ejemplo. A ver, vamos a ver. Ahí viene. Pongamos, pongamos al profe Edward, que tiene muy buen oído. Pongámosle cuál es la frecuencia más baja que él puede escuchar con su celular. No sé si nos puede mandar el dato, profe. Uy, cómo andas. Y cuál es la frecuencia más alta que puede escuchar. A ver, profe, ¿qué nos dice? Disculpe, es que me salí del programa ese. Y ya voy a entrar ese. Sí, generador de tonos estamos. Sí, sí. Ya, gracias, ya. Sí, sí. O alguien que me diga su nombre y me diga, yo escucho tal, a ver. La más baja. O sea, el número más pequeñito de frecuencia que puede escuchar. Yo hasta ahora 5 fue lo más bajo y lo escuché. Perfecto, 5. ¿Cómo se llama? Fernanda. Fernanda. Fernanda escuchó lo más bajo, 5 hertz. Bueno, estamos en hertz, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Son unidades de frecuencia, ciclos por segundo. Ok, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien que nos diga otro dato? 0.5 también lo escucho. 0.5, ya, eso es presunción. ¿Quién es? Fernanda de vuelta, porque voy probando. Ah, ya, nada más listo. O sea, acuérdense que hay que poner el play porque luego nada más cambió uno el numerito, pero no ha sonado. Entonces, sí tiene que sonar y ponerle el play. Entonces, todavía 0.5 todavía no lo escucha. Bueno, está bien. No sé si admita frecuencias negativas, no sé si es posible, pero bueno. Digamos que estaríamos de cero, ¿no? A ver a cuánto. No, no sería posible menos. A ver. Yo le puse 0.801, o sea, un nanohertz. Sí, sí, sí. 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. ¿Y luego? El 1. El 1. ¿Y lo escuchaste? Sí. Excelente. Perfecto. Muy bien. Excelente, ¿no? Bueno, seguimos entonces con las frecuencias, pero esta ya fue muy baja, sí, muy baja. ¿Alguien más? Que haya sido tan osado como Arely de poner ahora, no sé, 9 ceros, 1. O sí, 9 ceros, 8 ceros, 9 ceros, 5, algo así. 9 ceros y un 5. Ajá, también José escucha cero. O sea, que ahí algo anda raro, ¿verdad? Bueno, hay que hacer el experimento. No sé, como frecuencias bajas tal vez no genere más bajo el celular, no pueda, no sé. Habría que hacer el experimento. Bueno, hasta ahí vamos bien. No importa. No concuerda con la teoría. Algo debe estar... Algo estamos haciendo mal, seguramente. Algo estamos haciendo mal. Bueno, vamos a las altas, a ver. Vamos a ver qué pasa con las altas. A ver, alguien que le ponga... Yo puse hace rato 5,000 y todavía lo escuché. A ver, ¿quién nos pone 6,000? Con 10,000 escuché. 10,000, ok. Ah, ¿pero es Fernanda, sí? Sí, Fernanda, Fernanda. Perfecto. A Arely, a ver, ¿qué le has puesto? Yo le puse 1, 2, 3, son 10 millones. 10 millones. Y todavía escuchaste, no me lo digas. Escucha. Creo que sí, tienes razón, hay que cambiarlo. Y algo anda raro ahí. Te conviene por ahí cerrarlo y volverlo a abrir. Exacto, sí, es que a veces sí como... Yo cuando le puse la frecuencia chiquita, ya después ya no quería emitir sonido, entonces me salí, volví a entrar y ahorita le puse ese de 10 millones y sí, sí, jalo. Sí, jalo, bueno, bueno, ni modo, uno, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Sí, 10 millones se escucha. Perfecto, muy bien. Seguimos con 10 millones. ¿Quién da más con las subastas? 20 también. 20 millones. Váganme, uno, dos, tres. El profe Eduard ya está decepcionado de la aplicación. A ver, ¿qué más? ¿Y cuánto es lo normal? A ver, profe Eduard, ¿nos ilustras? 20 mil es lo máximo. Es lo máximo. Bueno, entonces algo estamos haciendo mal. Y la más baja es 20, 20 vibraciones por segundo. Sí, algo estamos haciendo mal. Bueno, no le hace. Pero no, creo que cuando uno lo hace por primera vez, abre la aplicación y coloca, por ejemplo, en termín, ya no lo escucha uno. Eso. Sí, es que, sí, como todo, creo yo que hay defectos. Sobre todo el celular, creo que tiene algún problema a veces para emitir los sonidos. Entonces, pero bueno, no importa. O sea, aquí la ventaja es, como ustedes ya se están dando cuenta, bueno, tal vez sea eso, que el celular no está, pues se queda trabado, algo le pasa. Pues igual que, igual que en algún momento el Excel ya no nos da más cifras o que ojebra se pierde de repente cuando le ponemos una asíntota que no puede encontrar. En fin, todos los dispositivos. Ay, carajo. Perdón, perdón. No, pero, doctor Alfredo, creo que cuando uno abre la aplicación, ¿no? Y coloca la frecuencia por primera vez, esa es la que escucha uno. Si le empieza a cambiar números, queda con la misma frecuencia. Toca volver otra vez a borrar esa frecuencia. Sí, tengo que actualizarla y volver a... O sea, estamos escuchando la misma. Si hacemos, es la misma. Entonces, hay que actualizarla. Profesor. Sí. Ahí yo puse 10 millones de vuelta y le apreté la tecla siguiente, que antes no lo hacía. Eso es. Y como que no me lo tomó y me muestra como que 24.000 es el máximo. Ok. Exactamente. En la aplicación. O sea, que en las anteriores no me la tomó. Exacto, exacto. Sí, bueno. En la aplicación, perdón, tiene una leyenda que dice que aunque puede experimentar con frecuencias menores, que el rango que ellos manejan son de 100 y por encima de 8.000, puede causar algunos malos resultados. Claro. Bueno. En fin. Repito. Esa es la situación. Ustedes ya están viendo cómo lo pueden ocupar, hasta dónde. En fin. Las limitaciones. Pero bueno, sirve el experimento, ¿no? O sea, vale la pena probarlo, vale la pena hacerlo. ¿No? Repito, algunas veces, como ustedes vieron, bueno, si se hacen las cosas bien, sí llega a ser el momento en el que sí se escucha, pero como que ya lo empezamos a oír como muy bajito. Porque pues también nuestro oído tiene cierto rango, ¿no? Como ya nos dijo el profe Eduard. Entonces, bueno, pero ahí está el experimento. Lo podemos hacer. Muy sencillo. Bueno, este lo podemos hacer con cualquier celular porque no se requiere un celular especial. Nomás que tenga la bocinita para que vibre a la frecuencia señalada. Y ya. Y podemos explorar un poco con los muchachos, ¿no? A ver qué es lo que sucede. Y bueno, sí es un poco de física, pero también podemos usarlo en una clase de biología, por ejemplo. Y bueno, pues platicar con los muchachos al respecto. Entonces, pues, ¿qué les parece lo que llevamos? Bien, bien. Yo me perdí un poco porque se cortó la luz, pero lo que vi, bien. Excelente. Pues miren, realmente, realmente, pues esto es lo que yo tenía para mostrarles. Y, pues, bueno, quiero terminar con esto que dice que hay que preparar a los estudiantes para un mundo basado en la enseñanza por proyectos. Esto, pues, bueno, cuando yo comencé mis estudios de profesor para secundaria en la licenciatura, de eso hice mi tesis sobre el trabajo por proyectos. Y, bueno, me gustó mucho, pero sí me di cuenta, lo llevé a la práctica y me di cuenta que del profesor demanda muchísimo tiempo, muchísimas habilidades, estar al pendiente de muchas cosas. Sin embargo, sí creo que poner de repente uno o dos proyectos en el curso con este tipo de cosas, donde se ocupen distintas habilidades, distintas herramientas, vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Entonces, pues, con esto termino la presentación. Nos quedan unos minutos si quieren que experimentemos en algo, si quieren que discutamos algo, preguntas, dudas sobre los Classroom, etcétera. Estoy a sus órdenes. Consulto. Fernanda habla. Las tareas del Classroom y GeoGebra, ¿hasta cuándo tendríamos tiempo de entregar todo? Bueno, pues, eso es una muy buena pregunta. Yo también pregunté lo mismo y no me supieron responder, pero vamos a poner un tiempo límite porque sí es difícil, ¿no? ¿Les parece bien? Es que no sé, bueno, yo lo que tendría que comunicarme es con la gente organizadora del Congreso, porque ellos tienen que generar las constancias. Entonces, por eso, sí es una muy buena pregunta. Déjeme anotarlo, voy a preguntar. Sí, está bueno porque yo ya hice un taller y en ese también tenemos tareas. Exacto. Y mañana tenemos otro taller que supongo que también nos van a dar tareas. Exacto. Y más el trabajo que uno tiene. Yo, por ejemplo, no he podido hacer nada ni del primero y ya se me está acumulando. Por eso, pregunto para tratar de organizar mi tiempo y poder cumplir. Sí, no, pues la idea es que sufran como sufren sus estudiantes. No, no es cierto. No, este, voy a preguntar, voy a preguntar cuánto es el tiempo que podríamos dar. Digamos, yo pensaría de inicio que mínimamente debía ser una semana para complementar las actividades. Digamos que provisionalmente daremos una semana, ¿no? O sea, que el próximo viernes ya debería estar completo. Repito, voy a preguntar porque depende también mucho de esto que les digo, de cómo se van a generar las constancias. Entonces, también ese va a ser un tiempo límite para generar las constancias. Igualmente, mi idea es tratar de ponerme el fin de semana para que no se me junte con mi trabajo en la semana. Claro. Porque una vez que empieza la semana tengo horarios y se me recontra complica. Yo voy a tratar de hacer de acá al domingo lo más que pueda. Sí, así es. Así es, así procedamos y en cuanto yo tenga el dato verificado, lo subo ahí al Classroom, lo pongo como un mensaje público para todos y ya que sepan, pues, cuál es el tiempo con el que dispongo. Muy bien. Y otra consulta y no lo molesto más. ¿Usted puede subir su presentación al Classroom? Sí, yo creo que sí. No sé si, bueno, la pueden descargar, pero no se va a poder ver. O si se ve, no se va a ver todo porque como está hecha en PowerPoint, el Classroom luego no la lee completa. Entonces, la subo a... No, yo más que nada para ver qué fue lo que me perdí cuando se me cortó la luz. De cualquier manera, hay otra salvedad que me comentó la doctora Ana Belén que iba a estar grabando esta presentación. Ah, buenísimo. Para que quede, sí, para que quede ahí. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Algún otro comentario, por favor? Pues nada, maestro. Solo ya tenemos entonces que hacer todas las actividades de los Classroom, ¿verdad? Ajá, sí. Perfecto. Muy bien. ¿Algún otro comentario sobre lo que hemos visto? Bueno, por acá viene el chat que les gustaba a Flor Rodríguez, las aplicaciones. Bueno, ya el profe Eduard nos hizo ver qué cosas estábamos haciendo mal. No sé. ¿Qué más? ¿Algo que quieran comentar, por favor, antes de irnos? Doctor, el Firefox, los datos, ¿no da una tabla de datos? Sí, 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 por ahí lo mencioné, que se puede exportar en formato CSV o directo a un Excel por acá. A ver, sí. ¿Directamente puede uno transportar sin ningún problema? Sin ningún problema. Ahorita le comparto pantalla donde es precisamente un pantallazo del teléfono. A ver, vamos a regreso. Por aquí está, por aquí está, creo que ya me pasé. Aquí viene. Aquí viene, aquí viene. Ahí está. ¿A qué sigue? Esta. Mira, esas son todas las opciones que hay de exportar los datos en Excel y en CSV, en distintas, digamos, variaciones de cómo exportar el CSV. Muchas gracias. No, 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 nada. ¿Qué más? ¿Qué otro comentario hay por ahí? ¿Qué más? Sé que ya están cansados, pero pues para que no se nos vaya algo. Ah, bueno, yo sí tengo una pregunta, pero es de corte muy teórico. A ver, pues a ver si puedo, venga. Sí, sí, bueno, está manejando la metodología STEM. ¿Será posible combinarla con algún marco teórico, por ejemplo, como APOE? A mí me parece que sí. De hecho, la STEM yo no creo que se pueda considerar todavía una metodología. Digamos, lo que considera STEM, pues es esta unión que decíamos de varias disciplinas y que es una de las, digamos, premisas principales es de que algunos aspectos o conceptos se ven de manera rigurosa. Es decir, por ejemplo, como ahorita que veíamos lo del rango audible. Bueno, ahí tenemos que checar qué está pasando con el experimento, qué está checando, qué está pasando con el aparato, qué está pasando, qué dice la teoría y ver si empata. Ahora, como bien ya lo hizo el profe Eduardo, algo está pasando mal y hay que corregir. Entonces, digamos, esos son los datos duros y cómo se usan los datos de manera rigurosa. Pero, bueno, por ejemplo, el ajuste de curva es algo que no se enseña en secundaria acá en México, por ejemplo. Y es algo que yo trato de hacer con mis estudiantes, al menos de manera simple, lo más simple posible, enseñar lo que es el ajuste de curva. Entonces, repito, no creo que sea todavía una metodología y yo creo que sí es adaptable el uso de las ideas de STEM a distintas metodologías. Yo creo que eso sí es posible. Eso sí es posible. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí. Quisiera, usted que está con los estudiantes, cuando hacen los experimentos y la curva, pues no se ajusta. Hay muchos puntos que quedan, dicen los estudiantes, no, pero profesor, no coinciden muchos puntos. Eso es un acomodo ahí. Sí. Sí, usted, ¿qué le dice a los estudiantes en este caso? Bueno, a mí me gusta eso porque se presta para hablar de los errores de experimentación. Hay un libro muy bonito de Zepber, que se llama Experimentación, precisamente, y que, a ver, se los puedo mostrar porque lo tengo por aquí. Hay un librito muy bonito, a ver, déjame ver, aquí está, que nos habla, precisamente, de los problemas de experimentación. Este libro es de Zepber, es una introducción a la teoría de medición y el diseño de experimentos, y él nos habla, precisamente, de la importancia de estudiar los ajustes de curva, cuando, precisamente, hay puntos que se salen de la tendencia que uno espera, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿se acuerdan del que hicimos acá? Entonces, este, yo puedo ajustar, aquí había yo ajustado esta función, y, bueno, vamos a borrarla. Y habíamos hecho, ¿no?, la, la, la intención de, decíamos, ya igual a, aquí, habíamos dicho a menos, menos, ¿qué se acuerdan cuánto era? Menos, menos, ocho, 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 ya le volví a dar enter, me llevo, voy de nuevo, es que no quiero darle enter, quiero seguir ajustando, y, igual a, menos, ocho, x, al cuadrado. Entonces, digo, bueno, ahí, más o menos se ajusta, pero, creo que me pasé, ¿no?, entonces, puedo darle siete punto cinco, ya, ya se amplió un poquito, creo que era seis, mire, los, el seis ya se pega muy bien. A ver, vamos a poner cinco punto nueve. Ah, todavía se pegó un poco más, pero siempre, ¿no?, siempre hay esto que dice el profe Eduardo, unos datos que no están totalmente sobre la curva. ¿Por qué? Aquí lo, creo que es lo valioso, es preguntar al estudiante, como siempre, estarle cuestionando, en este caso, ¿por qué? ¿Por qué están esos puntos fuentes? Bueno, pueden ser muchas cosas. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos el experimento físicamente? Pues, dependemos de un instrumento de medición. En este caso, como son videos, pues, dependemos de la aplicación, y cuando yo voy punteando con mi plumita o con el mouse, pues, puede que le atine a donde estaba el objeto, puede que no. Además, tenemos otro problema en la grabación de videos, que es que no podemos ver la imagen totalmente fija. A medida que aumenta la velocidad, la imagen se ve borrosa, entonces, es más difícil seleccionar un lugar. Entonces, todos esos son errores de experimentación que están ya catalogados, digamos. Hay errores del observador también. Y todo eso va a generar, precisamente, errores. Pero, ¿qué es lo importante aquí, dice Bert? Pues, fijarse en la tendencia de los datos. O sea, la tendencia sí se ajusta. Por ejemplo, aquí sería un tanto absurdo, pero no quiere decir que esté mal hacer la comparación. Que yo quisiera hacer un ajuste lineal. O sea, ahí se ve que un ajuste lineal no queda, ¿verdad? Un ajuste lineal no queda. Sin embargo, sí podría intentar hacer un ajuste, digamos, polinómico y ver qué sucede, ¿no? Por ejemplo, aquí le pongo ajuste y le voy a pedir polinómico. Ah, pero este fue función a manual, ¿sabes? No me conviene. Va de nuevo. Ajuste. Ajuste polinómico, pero solamente acá está. Lista de puntos. Ese es el que quiero. Lista de puntos. Decíamos que es la L1, porque es la que sale primero siempre. Y el grado del polinomio. A ver, le pongo 2. Ah, pues salió bien. Pero le pongo 3. Pues también podría ser. Claro, mientras no tenga más datos, podría ser. 5. Ay, pues a lo mejor se ajusta más. ¿Quién sabe? No sé. Pero bueno, son cosas que puedo ir probando y que obviamente a medida que yo repita los experimentos voy a poder llegar a una hipótesis que se compruebe, que se rechace. Pero claro, ese es el procedimiento de las ciencias. Nosotros debemos que poder repetir los experimentos, poder evaluar y poder verificar que las cosas están ocurriendo. No sé si eso contesta la pregunta, profe Eduardo. Sí, sí. En ese caso, pues hay puntos que se aproximan mucho. O por ejemplo, la cúbica se aproximó más. Y uno está hablando de cuadrática. Entonces uno, pues tiene que convencer a la estudiante de que sí, la experimentación, que hay errores, que siempre la experimentación, la realidad es así. Sí, no puede uno, uno lo que hace es ajustar la mejor forma, o sea, que se ajuste la matemática a ese experimento, ¿no? Sí, así es. Y además que, bueno, que puede repetirse. Eso es, yo creo, bien importante, que la experimentación se puede repetir y a lo mejor sale más bonita la curva. Pues estos datos yo los agarré de un experimento que hice de rapidez, como dicen ustedes. Pero puedo hacerlo con más cuidado y a lo mejor sale más bonita la tendencia de los datos. O sea, eso es bien interesante. Y por el otro lado que usted dice, con respecto a estos errores, desafortunadamente sí tenemos que combatir la tendencia que hay en los textos, no en todos, pero en muchos, de que todo sale bonito siempre. Y eso no es cierto. Las cosas no siempre salen bonitas. De hecho, yo creo que nunca, ¿no? Y los que hemos estudiado alguna rama de la ciencia lo sabemos. Hace uno el experimento y salen cosas bien extrañas. Y recuerdo un profe, un doctor de física de allá de Gawamistapalapa, que yo le hacía hincapié en un dato que estaba muy lejos. Y le digo, es que eso, ¿qué puedo decir de ese dato? Dice, pues eso no importa. Ese dato ya está fuera de la tendencia. Ya elimínalo, no le hagas caso. Claro, se puede hacer ese tipo de suposiciones cuando la tendencia de los datos es la misma, cuando la experimentación me lleva a lo mismo. Entonces, claro, ese dato, pues no sé, algo pasó, algo extraño con el instrumento, no medí bien, no lo observé bien, algo pasó. Sí, estamos de acuerdo. Muy de acuerdo con esa parte, porque me ha sucedido, pero por ejemplo unos datos así, a mí me parece que tengan esa tendencia, esos puntos me parecen una aproximación bastante grande, o sea. Claro, claro. Hacerle saber eso, por eso, es la tendencia que hay en los libros, porque ellos ven todo perfecto. Entonces, ahí es donde uno tiene que convencerlos de que no es así. No es así. No es así, o sea, la experimentación no es así. Por ejemplo, ahora que estamos en la educación a distancia, desde acá en México, estamos dando clases en línea y programas por televisión, pues en los programas por televisión todo sale bonito, pero ahora que experimenten ellos, no se va a ver. No se va a ver. Bueno, pues ya, se nos acabó el tiempo. Les doy muchas gracias a todos por su participación. Espero que puedan hacer mucho de lo que se dejó. Traté de no ser cargado, pero bueno, uno piensa en algo y luego no sabe qué va a pasar. Entonces, bueno, yo espero no haber sido tan cargado en las actividades y pues muchas gracias por haber participado en el taller y pues ojalá nos veamos pronto en algún otro lugar. Excelente taller, profesor. Estoy muy contenta y me voy con mucha tarea y mucho aprendizaje nuevo. Muchas gracias y Dios lo bendiga. Gracias, gracias igualmente. Igualmente a todos. Muchas gracias, profesor. Le pido disculpas por no haber estado completo, pero bueno, se me cortó la luz, pero lo que vi estuvo muy interesante. Hay que seguir leyendo y aprendiendo que eso es lo importante. Muchas herramientas nuevas para investigar y poder aplicar. Muchísimas gracias. De nada, de nada. Felicidades. ¿Alguien pregunta que si es solo esta sesión? Pues sí, ya. Con esa tenemos, doctor. Sí, yo con eso también tengo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el taller y por todo. Muchas gracias. Al contrario, Marta, si me hace un gusto. Bueno, pues hasta luego. Gracias. Ahí trataré de hacer las tareas porque hoy estaba así, pero mejor dicho, pero que también me pasó un rato que lo que les conté, que se me, no, eso duré casi media hora de poder volverme a conectar, pero me parece muy interesante y además que siempre he pensado que estas cosas son de sentarse uno a hacer, a ejercitar, sobre todo, pues luego para interactuar con los estudiantes, pues tiene uno que preparar bien y todo eso, entonces me parece que es una información muy valiosa. Yo te había hecho una pregunta por ahí con el libro que mostraste, si se puede descargar o si de pronto nos regalan la referencia para ver si de pronto lo podemos conseguir o alguna cosa. Lo subo al Classroom para no caer en esto. Ah, perfecto. Lo subo al Classroom. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, entonces, muy amable por todo. Feliz tarde y de verdad que muy, muy chévere. ¿Listo? Gracias, gracias. Bueno, doctor, muy amable por todo, por abrir tantas expectativas y escucharlo directamente y conocerlo de una manera más cerca, a distancia, pero sin distancia, digamos. Es un gusto también para mí, Eduardo, muchas gracias por haber estado. Mucho gusto, gracias. Bueno, pues pásenla. Gracias, doctor. Que estés muy bien, doctor Arely, cuídate. Igual, bye. Tienes todo el sinvestar para ti sola ahora. La computadora es la buena. Pues sí, nada más que se acabe la pandemia. No, creo que la abandonaste y ya no funciona bien. Híjole, pues es lo malo, que deja uno dar mantenimiento. Pues sí, bueno, nos vemos. Nos vemos. Bye. Bye. Pues bueno, creo que es todo, ¿verdad, doctora Ana? Sí, ya estaría todo, ya descargué la lista y la remito a los organizadores del encuentro. Le agradezco mucho. No, al contrario, muchísimas gracias. Pues bueno, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.